Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, los que fueron lanzados no fueron el FIDE. En cambio, eran extremadamente aterradores. Parecía, la llama del inframundo. Cuando la llama se extendió por su cuerpo a través de su arma, Zang Laoshan dejó escapar un grito doloroso. Ah. La espada que formó con su fuente de energía desapareció inmediatamente. Dio unos pasos hacia atrás y estaba sacudiendo sus manos, tratando de deshacerse de las llamas. Se estaba volviendo loco mientras gritaba a todo pulmón. Las llamas no sólo quemaban su carne y huesos, sino que también lo torturaban espiritualmente. Esto fue aterrador. Para guerreros como ellos, ¿alguno de ellos no ha experimentado dolor físico? Sin embargo, la tortura espiritual fue mucho más dolorosa que la que se sintió físicamente. Las llamas a su alrededor finalmente desaparecieron y el dolor también desapareció. Sin embargo, luego notó que había innumerables pájaros en llamas que venían del otro lado. Maldición. Al ver lo que estaba a punto de suceder, Zang Laoshan pareció horrorizado. Con la experiencia anterior, ahora era mucho más cauteloso. La llama del inframundo. Esta era definitivamente la llama del inframundo. No pensó que este joven hubiera sido capaz de absorber llamas tan aterradoras. Comparado con la legendaria llama del inframundo, su fuego infernal no era nada. El rostro de Zang Laoshan se puso verde. Ignoró sus manos que se habían vuelto negras y una vez más soltó su esfera. ¡Bum bum bum! Todos los pájaros en llamas hechos de las llamas del inframundo aterrizaron directamente en su esfera. ¡Bum bum bum! Una explosión seguida de otra y los pájaros en llamas aún no pudieron destruir la esfera. ¡Ja ja 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 ja! Era un guerrero que se especializa en usar llamas. La llama del inframundo podría haber estado caliente, pero no causó mucho daño a Zang Laoshan. Mientras no los tocara, estaría bien. ¿Y qué si tienes las llamas del inframundo? No puedes hacerme nada mientras esté dentro de mi esfera. Zang Laoshan miró a Lin Shio mientras rugía de rabia. Sus ojos también se llenaron de satisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo consiguió absorber las llamas del inframundo? Llamas tan poderosas eran algo por lo que todos los guerreros del elemento fuego habrían muerto. ¿Realmente pensaste que estarías bien si permanecías dentro de tu esfera? Lin Shio soltó una risa fría cuando vio lo que estaba sucediendo. De hecho, Zang Laoshan era más poderoso que los otros guerreros. Por eso su esfera era mucho más gruesa que el resto. Si no usara suficiente energía, Lin Shio no podría matarlo. Luego, Lin Shio reunió toda la energía de su cuerpo y comenzó a balancear la larga lanza en sus manos. ¡Wum bum bum! Mientras empujaba su energía hacia la lanza, se escuchó un suave ruido proveniente de la lanza. Parecía que estaba temblando. Profunda intención. Asombrío por el Fénix. Aunque esta no era una habilidad de guerrero a nivel de Dios, Lin Shio podía controlarla y cambiar las llamas que estaba liberando. Además, el daño que traería sería poderoso. Mientras Lin Shio continuaba moviendo la lanza en sus manos, se liberaron innumerables pájaros en llamas. Todos ellos volaron por los aires. Luego, lentamente se reunieron y formaron un enorme Fénix en llamas. En un abrir y cerrar de ojos, el Fénix se dirigió directamente hacia Zang Laoshan. El hombre todavía se reía pensando que los pájaros en llamas liberados por Lin Shio eran inútiles contra él. Sin embargo, mientras miraba hacia el cielo, se dio cuenta de que había un enorme Fénix en el aire. Este y, al ver lo que había en el aire, hubo un cambio drástico en la mirada de sus ojos. El Fénix llameante formado por la llama del inframundo era enorme y cubría todo el cielo. La llama del inframundo no sólo hizo que el aire a su alrededor se volviera abrasador, sino que también hubo una sensación de frío que los golpeó de la cabeza a los pies. Zang Laoshan no pudo evitar estremecerse cuando vio lo que estaba sucediendo. Los guerreros, que todavía intentaban atacar a Xiao Kinchen y Yuanzen, también se detuvieron. Eso y, Xiao Kinchen sintió algo. Inicialmente estaba haciendo todo lo posible para curarse a sí mismo dentro de la matriz, pero de repente abrió los ojos. Al ver que había un enorme Fénix en el aire, se sorprendió. Este Fénix fue formado por la llama del inframundo. Ese tipo realmente había absorbido la llama del inframundo. El cuerpo de Xiao Kinchen comenzó a temblar vigorosamente. Tenía los ojos muy abiertos y parecía sorprendido. Ah. Al mismo tiempo, Zang Laoshan también notó el enorme Fénix que se dirigía hacia él. Rugió de rabia y liberó toda la energía dentro de él. La esfera que liberó era entonces mucho más dura que antes. Ya no tenía ninguna posibilidad de esconderse y sólo podía atacar de frente. Ir. Cuando Lin Shiuglan dio la lanza en sus manos, el Fénix en llamas se precipitó al suelo. Auge. Al momento siguiente, el Fénix en llamas aterrizó en la esfera liberada por Zang Laoshan. Todo el lugar empezó a temblar. El Fénix era como un horrible meteorito que provocó un enorme agujero en el suelo. Hubo una gran agolladura. Zang Laoshan, por otro lado, todavía estaba liberando toda la energía dentro de su cuerpo. Estaba tratando de mantener su esfera. Sin embargo, al mismo tiempo, el Fénix se convirtió en un enorme tornado y comenzó a girar como loco. Cuando las llamas se convirtieron en un tornado, la esfera que Zang Laoshan había liberado comenzó a romperse debido a las llamas. No-o-o. Zang Laoshan dejó escapar un grito doloroso. Entonces, su esfera explotó instantáneamente. La aterradora llama del inframundo comenzó a quemar todo su cuerpo. El dolor punzante en su alma era lo que más lo torturaba. Eso es, aterrador. El resto de los guerreros también temblaron. Zang Laoshan, que era todopoderoso, terminó en un estado tan lamentable. Ese tipo, es de hecho un monstruo. Xiao Qingchen y Yuan Zen quedaron sorprendidos. Especialmente para Xiao Qingchen, quien incluso comenzó a cuestionar la vida misma. Solo lo mencionó al azar la última vez, pero no pensó que Lin Xiu realmente iría tras las llamas del inframundo e incluso las absorbería. Lin Xiu miró el cuerpo de Zang Laoshan que había sido quemado completamente, pero no parecía tener lástima por él. Pronto, hubo una fuerte notificación que sonó en su mente. Esta fue la notificación que recibió por la ex que había recibido. La ex que obtuvo fue tanta que Lin Xiu nos molestó en mirarla. Miró la barra de progreso y notó que ahora estaba en el 81%. Estaba a un 19% de alcanzar el nivel 74. Lin Xiu comenzó a sentirse emocionado después de pensar en ello. Las llamas continuaron ardiendo. Pronto, el cuerpo de Zang Laoshan quedó completamente reducido a cenizas y solo quedó un esqueleto de color verde oscuro en el suelo. Hubo una marca de energía que apareció en el aire. Lin Xiu extendió su mano izquierda y la marca de energía apareció en su frente. Solo uno. Lin Xiu se quedó un poco sin palabras. Zang Laoshan parecía ser un hombre poderoso, ¿por qué no ha obtenido ninguna otra marca de energía? Ahora, había cuatro marcas de energía en su cuerpo y solo necesitaba una más para irse. ¿MMM? De repente, Lin Xiu notó que había una pequeña llama entre la pila de huesos. Esta fue la fuente del fuego infernal. Con Zang Laoshan muerto, las llamas volvieron una vez más a su fuente y no se habían disipado. Lin Xiu se acercó a las llamas. Los guerreros, que intentaban atacar a Xiao Qin Chen y Yuan Zen, notaron que Lin Xiu no les estaba prestando atención y estaban tratando de escapar de este hombre. Xiu Xiu Xiu. Sin embargo, Lin Xiu ya había liberado la energía de su marca fuente. Los guerreros, que intentaban escapar pronto, notaron que estaban atrapados dentro de las extrañas matrices. ¡Mierda! Todos parecían asustados mientras intentaban romper el conjunto con sus armas. ¡Bum bum bum! Hubo fuertes ruidos que siguieron cuando sus armas golpearon la matriz. Sin embargo, no importa cuánto lo intentaron, todavía no pudieron romper la matriz. La matriz era tan dura que era incluso más fuerte que su esfera. Lin Xiu no se molestó con los que estaban atrapados dentro, sino que caminó hacia la pila de huesos. Él estaba en lo correcto. Esta fue la fuente del fuego infernal. Debe ser por eso que Zan Laosan pudo ser tan arrogante antes. El Elfire que tenía era de hecho mucho más poderoso que el que tenía Lin Xiu. El fuego infernal hizo que el aire a su alrededor se doblara. Está bien. Ahora eres mía. Lin Xiu miró fijamente la llama que estaba en el suelo y sonrió. Luego, lo alcanzó con su mano izquierda. ¡Auge! Cuando Lin Xiu tocó la fuente del fuego infernal, la llama azul oscuro se extendió por todo el brazo de Lin Xiu. Sin embargo, su cuerpo ha sido reconstruido por la llama del inframundo y tenía una alta resistencia al fuego. Aunque su palma se volvió negra, la llama aún no podía quemar por completo la mano de Lin Xiu. Lin Xiu lo controló con su mente y las llamas azul oscuro fueron completamente absorbidas por su brazo. Luego, se extendió por todo su cuerpo. Pronto, Lin Xiu sintió un dolor agudo en todo el cuerpo. Sentía como si todo su cuerpo estuviera a punto de quemarse. Lin Xiu, que había pasado por mucho más sufrimiento que estos, ya estaba insensible. Activó su técnica de cultivo y rápidamente absorbió la fuente del fuego infernal. Pasó media hora y Lin Xiu pudo sentir que el dolor ardiente dentro de él había desaparecido. Había absorbido por completo la fuente del fuego infernal. Bueno, ahora es tu turno. Lin Xiu tomó la lanza y miró a los guerreros restantes. Los guerreros todavía estaban atrapados dentro del conjunto y todavía estaban tratando de romper el conjunto con sus armas. Sin embargo, por mucho que lo intentaran, la matriz no se rompería. ¡Ah! Uno de los guerreros gritó mientras intentaba liberar una poderosa habilidad guerrera para destruir la matriz. ¡Auge! Con una fuerte explosión, la matriz fue destruida. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar, apareció otra formación a su alrededor. Pensó que se había liberado y podría irse, pero cuando vio la formación a su alrededor, se volvió loco. Lo rompí. ¡Déjame salir! El guerrero empezó a gritar. Lin Xiu miró al hombre con una mirada vacía en los ojos. La matriz a su alrededor comenzó a expandirse como un globo. ¡Auge! Entonces hubo una gran explosión. El guerrero que estaba dentro ha sido destrozado en un millón de pedazos. Entonces, otra marca de energía estuvo a punto de aparecer en la frente de Lin Xiu. Lin Xiu luego agitó su mano derecha y barrió la marca de energía hacia Xiao Qingchen. Luego, hubo cuatro marcas de energía en la frente de Xiao Qingchen. ¡Déjanos ir! Si no lo haces, estarás muerto. Uno de los guerreros dentro del conjunto gritó a todo pulmón. Al ver cómo Zhang Lao-Shan no era rival para Lin Xiu y murió y cómo el otro guerrero murió dentro de la matriz, todos se sintieron asustados. Si no salen de aquí pronto, todos terminarían muertos dentro del conjunto. ¡Morir! Lin Xiu dio una orden simple y todas las matrices comenzaron a expandirse. ¡Auge! Otro guerrero fue reducido a cenizas. Lin Xiu agitó su brazo derecho y pasó la marca de energía hacia Yuan Zeng. Por favor. Déjame ir. Prometo no volver a hacerlo y, algunos de los guerreros han perdido completamente la cabeza. No pensaron que Lin Xiu fuera un hombre tan poderoso. Además, su energía parecía estar suprimida mientras estaban dentro de la matriz. Incluso si quisieran liberar toda la energía que hay en ellos, era imposible. ¡Adiós! Lin Xiu se despidió. Con un chasquido de sus dedos, todos los guerreros dentro del conjunto fueron asesinados. ¡Bum bum bum! Hubo innumerables marcas de energía que aparecieron en el aire. Lin Xiu balanceó sus brazos y aparecieron otras dos marcas de energía en la frente de Yuan Zeng y Xiao Qing Chen. Luego, cuando reunieron las cinco marcas de energía, hubo una luz brillante que brilló desde sus luego, la luz brillante de su frente cubrió todo su cuerpo. La figura de Xiao Qing Chen desapareció. Lo mismo hizo Yuan Zeng. ¿Ya iban al siguiente lugar? Lin Xiu no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio lo que sucedió. Miró las marcas de energía restantes y, con el control de su mente, las marcas de energía volaron hacia la frente de Lin Xiu. Pronto, el cuerpo de Lin Xiu también se cubrió con un brillo brillante. Luego, desapareció lentamente. Cuando Lin Xiu recuperó la visión, la escena a su alrededor había cambiado. Felicitaciones por despejar el camino en Misty Forest. A continuación te dirigirás a las ruinas antiguas de la ciudad de Tianmen. Hubo un sonido en el aire que le recordó a Lin Xiu donde estaba. Lin Xiu lo ignoró y miró a su alrededor, dándose cuenta de que él era el único. Mientras miraba a su alrededor, frunció el ceño. Había lava por todas partes y él estaba parado sobre el único trozo de roca. El resto del terreno estaba lleno de lava. La lava crecía intensamente y parecían calientes. También aparecerían burbujas. Como si estuvieran hirviendo. Lin Xiu miró a lo lejos y en algún lugar muy lejano, había una ciudad. ¿Podrían ser las ruinas antiguas? Mientras pensaba en ello, Lin Xiu saltó en el aire y quiso acercarse a la ciudad. Pero, justo cuando Lin Xiu estaba a punto de teletransportarse allí, notó que toda su fuente de energía había sido suprimida. Ya no podía levitar. ¿MMM? Lin Xiu frunció el ceño. Entonces, ¿tuvo que caminar hasta allí? Echó un buen vistazo a la lava a su alrededor. Después de dudar un rato, se sumergió directamente en la lava. Toda esta lava le llegaba hasta los muslos. Estaban calientes, pero a Lin Xiu no le causó ningún daño. ¿Fue esto una prueba? Lin Xiu continuó caminando mientras pensaba en lo que podría ser esto. Caminó lentamente en medio de la lava y parecía como si tuviera dificultades para caminar. La ciudad de Tianmen estaba a solo unos pasos de distancia, pero no importa cuánto lo intentara Lin Xiu, sentía como si nunca pudiera llegar a la ciudad. Esto hizo que Lin Xiu se sintiera un poco molesto. Rápidamente sacudió la cabeza y se deshizo de la molestia. Debe haber una razón por la que habían creado esto. ¿Quizás estaban poniendo a prueba su paciencia? ¿O estaban probando su resistencia a esta eslava? Lin Xiu no tenía idea. Pero, pase lo que pase, creía que podría superarlos. Al mismo tiempo, Lin Xiu activó rápidamente su técnica de cultivo. Mientras seguía caminando, decidió absorber la energía del aire que lo rodeaba. El aire aquí estaba lleno de una gran cantidad de energía y era mucho más rico que en cualquier otro lugar. Si pudiera cultivarse aquí, definitivamente ayudaría con su progreso. Después de presenciar a los guerreros que eran dioses, Lin Xiu quería aumentar sus habilidades. Continuó caminando sin dudarlo. Cinco marcas de energía. Al mismo tiempo, en algún lugar del bosque brumoso, Lu Yui mató al último de los dioses guerreros que intentó tenderle una emboscada y finalmente reunió las cinco marcas de energía. Luego, todo su cuerpo fue rodeado por una luz brillante y pronto, ella también desapareció. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, notó que su entorno había cambiado. Esto era ahí, la tierra del hielo y la nieve. Toda la escena ante ella estaba cubierta de blanco. Hubo una gran cantidad de nieve que cayó del cielo. Felicitaciones por despejar el camino en Misty Forest. A continuación te dirigirás a las ruinas antiguas de la ciudad de Tianmen. Al mismo tiempo, hubo una voz sin emociones que sonó en el cielo. Justo enfrente. Lu Yui miró hacia adelante y no pudo ver a nadie. A lo lejos había una ciudad enorme. Lu Yui levantó las piernas e intentó caminar hacia la ciudad. Había nieve por todas partes y el cuerpo de Lu Yui pronto quedó cubierto de nieve. Sin embargo, justo cuando la nieve estaba a punto de enterrarla, su cuerpo empezó a temblar. Esto hizo que el hielo a su alrededor se rompiera. Cuando la gruesa capa de hielo a su alrededor se rompió, Lu Yui continuó caminando hacia adelante lleno de determinación. Luego, volvió a suceder lo mismo. Así, Lu Yui continuó rompiendo el hielo alrededor de su cuerpo para poder avanzar. Pero, por mucho que caminara, sentía como si nunca fuera a llegar a su destino. No había nadie a su alrededor y se sentía como si ella fuera la única. La soledad se sentía horrible. Sin embargo, para Lu Yui, esto no fue nada. Además, podía sentir claramente que su fuente de energía había sido suprimida por una fuerza desconocida. Le sería imposible levitar y sólo podría caminar sobre el suelo. Tenía que seguir avanzando. Al mismo tiempo, Lu Yui decidió activar también su técnica de cultivo y comenzó a absorber la energía a su alrededor. Dos personas que estaban en dos lugares diferentes hicieron lo mismo. Lu Yui todavía caminaba hacia adelante y vio una figura enorme parada frente a él. Una bestia evolucionada. Era una rana cubierta de oro. Había un dios guerrero sentado encima. Tsk Tsk, bueno, supongo que hay otros aquí también. Cuando el hombre vio que era Lu Yui, rápidamente lo llamó. Mocoso. Te dije que pararas. Al ver que Lu Yui no lo había reconocido, el hombre frunció el ceño. Lu Yui todavía lo ignoró y continuó caminando hacia adelante. No había nada que quisiera decirle a este hombre. Además, era obvio que este hombre no tenía buenas intenciones. H.N.P.H. Al ver cómo Lin Shiu acababa de pasar junto a él sin siquiera pestañear, el hombre parecía furioso. Luego, le dio unas palmaditas a su enorme rana. Los ojos de la enorme rana instantáneamente se pusieron rojos como la sangre. Shiu. La rana escupió algo de su boca y se dirigió hacia Lin Shiu. Al momento siguiente, su lengua envolvió el cuerpo de Lin Shiu. Morir. El hombre tenía una intención asesina en sus ojos. La lengua de la enorme rana estaba haciendo todo lo posible para apretar el cuerpo de Lin Shiu. Estaba tratando de aplastar el cuerpo de Lin Shiu. Auge. Justo en ese momento, se escuchó un suave gemido y la lengua de la rana se partió. En cuanto a Lin Shiu, parecía ileso. Silencio. Te dije que te callaras. Con la lengua rota, la rana sentía dolor y saltaba como loca. El hombre que casi iba montado en ella se cayó de la rana. No tengo tiempo para ti. Lin Shiu habló en tono indiferente y continuó caminando sin mirar atrás. Este guerrero era débil e incluso si Lin Shiu lo matara, no ganaría mucha exp. Al ver como Lin Shiu se alejaba de él y lo ignoraba, el hombre se puso furioso. Lo estaban ignorando. Rugió de rabia y saltó de la rana. Agarró su machete y fue directo hacia Lin Shiu. Aunque no podían usar ninguna fuente de energía, él todavía tenía su fuerza física. En un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia adelante y la punta de su machete estaba en el cuello de Lin Shiu. Auge. Sin embargo, Lin Shiu agarró el machete con su mano izquierda sin siquiera mirar atrás. La punta afilada del machete no causó ninguna herida a Lin Shiu. Tu y la expresión del rostro del hombre cambió cuando hizo todo lo posible por retirar el machete. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su machete estaba atrapado en una garra de metal. Por mucho que lo intentara, todavía no funcionaba. Maldita sea. Luego, usó toda la energía de su cuerpo e intentó recuperar su machete de manos de Lin Shiu. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Lin Shiu tomó el machete y cortó el cuerpo del hombre. Auge. La sangre salpicó por todas partes y el cuerpo del hombre fue cortado en dos mitades. Los ojos del hombre estaban muy abiertos y estaba incrédulo. Luego, su cuerpo cayó directamente a la lava. En cuanto a su paseo, la enorme rana también se sorprendió y no se atrevió a moverse. Lin Shiu tiró el machete y continuó caminando hacia adelante. ¿Qué fuerza tan horrible? Desde un lado, había otro dios guerrero que fue testigo de lo que había sucedido antes. Inicialmente, tuvo el mismo pensamiento que el hombre, pero ahora preferiría mantenerse alejado. No tenía la capacidad de matar a un dios guerrero con un solo corte. Hay otros aquí. Lin Shiu murmuró para sí mismo. Lin Shiu había pensado que él era el único aquí y no esperaba que hubiera otros aquí. Sin embargo, Lin Shiu no pensó mucho en ello y continuó avanzando. No había sol ni luna en este espacio y no importa cuánto tiempo haya pasado, era igual que al principio. Lentamente, las ruinas antiguas de la ciudad de Tianmen que estaban muy lejos se volvieron más claras que antes. MMM Lin Shiu, que había permanecido impasible desde antes, de repente pareció sorprendido. Por fin llegó aquí. Finalmente estamos aquí. Mientras Lin Shiu continuaba caminando, podía sentir que había una pantalla transparente entre él y la ciudad justo frente a él. Lin Shiu caminó por la pantalla y notó que ahora todo era diferente. Logo. Ahora estaba parado sobre barro sólido. Mientras miraba frente a él, era una ciudad enorme. Lin Shiu ahora estaba parado frente a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad parecía como si todavía estuviera cerrada. Ya había muchos guerreros sentados en el suelo con las piernas cruzadas. Todos ellos parecían haber llegado aquí mucho antes que él. Lin Shiu miró a su alrededor y no encontró a Xiao Kinchen ni a Yuan Zeng. Se dice que hay cuatro puertas que conducen a la ciudad de Tianmen. Lo más probable es que tus amigos estén del otro lado. De repente, había un joven que sonrió mientras se lo explicaba a Lin Shiu. ¿Cuatro puertas diferentes? Lin Shiu frunció el ceño. No tenía conocimiento de tales cosas. Déjame presentarme, Zan Shiu Xi'an. El hombre sonrió mientras se presentaba a Lin Shiu. Si mi suposición es correcta, debes ser Lin Shiu. ¿Cómo supiste? Al ver cómo este hombre sabe su nombre, Lin Shiu quedó atónito. Ja 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 ja. Fui testigo de la pelea en la que Antianan fue brutalmente golpeado en Warrior God City. Zan Shiu Xi'an se rió entre dientes mientras se explicaba. Bueno, parece que pasará un tiempo antes de que se abra la puerta. Zan Shiu Xi'an notó cómo Lin Shiu miraba las puertas de la ciudad. ¿Cuánto tiempo más? Preguntó Lin Shiu inconscientemente. Zan Shiu Xi'an parecía saber mucho sobre este lugar. Dado que este hombre fue quien se acercó a él, Lin Shiu decidió simplemente preguntarle qué tenía en mente. Hasta que todos los que puedan llegar estén aquí. Zan Shiu Xi'an dio una respuesta vaga. Lin Shiu asintió con la cabeza y también se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, activando su técnica de cultivo. Como tendrían que esperar a los demás, Lin Shiu decidió aprovechar el tiempo para cultivarse. Hermano Lin, esperaba poder trabajar con usted una vez que entremos a la ciudad. Zan Shiu Xi'an se sentó junto a Lin Shiu y rápidamente ofreció un trato antes de que Lin Shiu comenzara su cultivo. ¿Trabajar juntos? Lin Shiu estaba un poco sorprendido. ¿Se les permitió trabajar en equipo una vez que ingresaron a la ciudad? Bueno, honestamente, he estado adentro. Zan Shiu Xi'an miró a su alrededor y usó su energía para construir una barrera de energía a su alrededor para evitar que los demás escucharan a escondidas. ¿Has estado aquí? Después de escuchar lo que dijo, Lin Shiu se sorprendió. La ciudad de Tianmen sólo abre una vez cada 20 años. ¿Esto significaba que este tipo estuvo aquí hace 20 años? Así es. Tenía 28 años cuando estuve aquí la última vez. Zan Shiu Xi'an habló en tono solemne. Desafortunadamente, no fui lo suficientemente fuerte y no pude vencer las cosas que enfrenté por dentro. Me fui sin llevarme nada gratificante. Zan Shiu Xi'an se encogió de hombros con impotencia. ¿Quieres trabajar conmigo? Preguntó Lin Shiu por curiosidad. Al ver cómo Lin Shiu podría estar interesado, las comisuras de sus labios se movieron hacia arriba. Conozco los lugares donde puedes encontrar tesoros de valor incalculable, necesito que me ayudes a conseguirlos. Dividiremos todo en partes iguales. ¿Qué opinas? Zan Shiu Xi'an planteó una sugerencia. Seguro. Lin Shiu asintió con la cabeza. Aunque no tenía idea de lo que podría estar haciendo Zan Shiu Xi'an, todavía no había nada de malo en aceptar este trato. Por pasar un buen rato juntos. Zan Shiu Xi'an respondió con una sonrisa. Lin Shiu continuó con su cultivo después de eso. Todavía tenían que esperar mucho tiempo antes de que se abrieran las puertas y él quería aprovechar bien su tiempo aquí. Como estaban junto a las puertas de la ciudad, la energía que había en el aire a su alrededor era más rica. Pasó el tiempo y llegaron más guerreros a las puertas. Pronto, ya había una gran cantidad de guerreros reunidos alrededor de la puerta. Auge auge. De repente, todo el suelo empezó a temblar. Lin Shiu, que estaba en medio del cultivo, instantáneamente abrió los ojos. Cuando miró hacia arriba, las puertas de la ciudad ya estaban abiertas. Por fin se abrieron las puertas. Lin Shiu se puso de pie. No fue el único. El resto de los guerreros notaron lo sucedido y se quedaron mirando las puertas que se abrían lentamente. Ya está abierto. Zang Yuxian murmuró en voz baja. ¿Deberíamos entrar ahora? Lin Shiu se volvió hacia Zang Yuxian y preguntó en voz baja. Dado que este hombre ha estado aquí antes, debe saber un par de cosas sobre la situación detrás de esas puertas. Lin Shiu podía sentir claramente que este lugar es diferente del resto. Puede haber peligro detrás de esas puertas. Si se apresuran ahora, puede que sea una mala decisión. No. Déjalos entrar primero. Podemos seguirlos. Zang Yuxian sonrió un poco como si recordara algo. Lin Shiu permaneció en el mismo lugar como le dijeron. Incluso si hubiera tesoros invaluables dentro de la ciudad de Tianmen, no aparecerían tan rápido. Por tanto, no importa quién entró antes. Pronto, la ciudad de Tianmen se abrió por completo y muchos guerreros entraron corriendo a la habitación. El resto de los guerreros también cruzaron lentamente las puertas. Vamos. Al ver que la mayoría ya había entrado a la ciudad, Zang Yuxian finalmente decidió que era el momento de entrar. Mientras cruzaban las puertas, todo a su alrededor cambió instantáneamente. Desde el exterior, había un resplandor blanco brillante que provenía del interior de la ciudad. Era como si fuera de día. Sin embargo, tan pronto como entraron, Lin Shiu notó que caminaban dentro de un túnel oscuro, largo e interminable. Shiu shiu shiu. De repente, se escucharon dos sonidos agudos y penetrantes. Parecía como si se estuvieran liberando cosas aleatorias de las paredes. Ah. Siguieron gritos dolorosos. Mientras estaban dentro de un túnel, el grito resonó en el interior y provocó que sus cueros cabelludos se entumecieran. Los guerreros, que querían atravesar el túnel rápidamente, comenzaron a bajar lentamente. Hay muchas trampas aquí y parece que se han colocado de manera diferente a la última vez. Zang Yuxian informó a Lin Shiu sobre lo que estaba sucediendo. Interesante. Lin Shiu entrecerró los ojos. Además, notó que su cuerpo se sentía diferente debido a las reglas implícitas aquí. Han sido reprimidos. ¿Tienes miedo? Zang Yuxian miró a Lin Shiu y había una sonrisa extraña en su rostro. Por supuesto que no. Los lugares peligrosos traen desafíos. Ignoraron a los que se detuvieron y continuaron caminando. Zang Yuxian caminó junto a Lin Shiu. Pronto, mientras continuaban su viaje dentro del túnel, pudieron ver claramente que había muchos otros guerreros que se detuvieron en seco. La mayoría de ellos parecían estar pensando mucho en algo. Cuando Lin Shiu llegó al frente, notó que había cuerpos de dioses guerreros tirados por todo el suelo. Todos sus cuerpos han sido atravesados, por flechas hechas de un tipo único de metal. Sus ojos también estaban muy abiertos como si hubieran visto algo aterrador. Las flechas atravesaron a los que eran dioses guerreros. Algunos de los guerreros temblaron al ver la escena. Estos no eran guerreros ordinarios, todos eran dioses guerreros. Algunos de ellos estaban incluso en su punto máximo. Su fuente de energía ha sido suprimida y la esfera que podrían liberar es demasiado débil. No habrían podido detener las flechas. Uno de los dioses guerreros negó con la cabeza. ¡Maldita sea! ¿Somos los únicos que enfrentamos estas cosas? Otro guerrero habló mientras apretaba los dientes. Con estas cosas sucediendo, ¿quién más se atreve a seguir caminando por el túnel? Además, sabían que no eran más fuertes que los que murieron aquí. Si estos guerreros fueran asesinados, definitivamente también serían asesinados si continuaran caminando. ¿Debemos? Zan Shiu-xian miró a Lin Shiu. Seguro. Lin Shiu asintió con la cabeza. Luego ambos se dieron la vuelta y se fueron. El resto de los guerreros tenían los ojos fijos en Lin Shiu y Zan Shiu-xian. Querían ver si estos dos también estarían muertos como los otros dioses guerreros. Shiu-xiu-xiu. Fue solo un segundo donde hubo otros sonidos penetrantes que aparecieron en el aire. Lin Shiu rápidamente los esquivó con sus reflejos. Las flechas hechas de un tipo especial de metal no alcanzaron a Lin Shiu por completo. Ninguno de ellos había golpeado a Lin Shiu. ¿Tiene reflejos tan rápidos? Después de ver lo sucedido, el resto de los guerreros quedaron atónitos. Lin Shiu se movía como loco para esquivar las flechas, pero todavía miraba al hombre que lo acompañaba. Zan Shiu-xian también esquivaba las flechas sin esfuerzo. Este hombre tiene algunos trucos bajo la manga. Las flechas solo se disparaban desde una parte del túnel. Una vez que atravesaron la parte, no se dispararon flechas desde las paredes. Eres bastante buena. Al ver que Lin Shiu estaba ileso, Zan Shiu-xian parecía emocionado. Tú tampoco eres tan malo. Lin Shiu respondió con una sonrisa. Bueno, todavía no soy tan bueno como tú. Zan Shiu-xian negó con la cabeza. Fue entonces cuando vieron que tenía un rasguño en el hombro y por él salía sangre. Esto fue de las flechas de antes. Este lugar, es diferente de la última vez que estuviste aquí. Lin Shiu continuó caminando mientras preguntaba. Se sentía como si fuera un túnel sin fin. Bueno, se ve diferente que hace 20 años. Pero debería ser lo mismo una vez que entremos. Zan Shiu-xian continuó. Entonces, ¿lo que quieres estar dentro? Preguntó Lin Shiu con calma. Zan Shiu-xian solo decidió unirse a él porque necesitaba la ayuda de Lin Shiu para conseguir lo que quería. Eh. No te preocupes. Mientras me ayudes a conseguir lo que quiero, te daré la mitad. Zan Shiu-xian habló en tono firme. Al mismo tiempo, los guerreros que habían dudado antes, comenzaron a avanzar también. La mayoría de ellos todavía eran guerreros talentosos y la mayoría podían esquivar las flechas con sus propias habilidades. La mayoría de ellos pudieron superarlo. Mirar. Hay algo delante. Zan Shiu-xian habló de repente. Pronto parecían haber llegado al final del túnel. Hubo un resplandor blanco brillante que apareció lentamente a su alrededor. ¿Podría ser esa la salida? Cuando se acercaron, notaron que había y ocho salidas. ¿Eh? Zan Shiu-xian quedó confundido cuando vio las salidas. ¿Por qué hay ocho? Murmuró en voz baja. ¿No te has encontrado con algo como esto en el pasado? Lin Shiu miró a su alrededor y le preguntó a Zan Shiu-xian al respecto. Claramente había ocho salidas frente a ellos. Todos ellos estaban dispuestos en un rollo y parece que cada uno de ellos emite una luz brillante. Nadie podría saber qué pasó después de estas salidas. No. Zan Shiu-xian negó con la cabeza y parecía preocupado. Parece que esta vez será más difícil llegar a las ruinas antiguas. Zan Shiu-xian miró a su alrededor y todavía dudaba, sin saber cuál elegir. El primero. Lin Shiu se dirigió a la primera salida y entró sin pensar mucho. Zan Shiu-xian dudó un poco pero aún así decidió seguir a Lin Shiu. Tan pronto como entraron, todo a su alrededor se oscureció instantáneamente. No había ni un solo rayo de luz dentro del túnel. Crujido. Lin Shiu lo controló con su mente y aparecieron llamas al lado de su cuerpo. Con las llamas rojas a su alrededor, todo el lugar se iluminó. ¿Eh? ¿Te especializas en el uso de elementos de fuego? Preguntó Zan Shiu-xian en estado de shock cuando vio las llamas alrededor de Lin Shiu. Eh. Aunque la mayor parte de la energía de su cuerpo ha sido suprimida, no sería un problema para él liberar estas llamas. Cuando Lin Shiu iluminó la habitación con sus llamas, pudo ver claramente que ahora estaban parados en medio de un túnel ordinario. No era grande, pero Lin Shiu sintió que algo andaba mal. Parece haber un leve movimiento de energía a su alrededor. Sin embargo, cuando lo miró más de cerca, no había nada. Sin perder tiempo, Lin Shiu decidió seguir avanzando. Este túnel se siente raro. Zan Shiu-xian lo sintió también como murmuró. Debido a lo que había sucedido antes, ahora estaba siendo más cauteloso. Ambos hombres continuaron caminando dentro del túnel. Grieta grieta. De repente, Lin Shiu pudo escuchar un ruido extraño a su alrededor. Era una voz suave y si no fuera porque Lin Shiu estaba concentrado en ella, tampoco la habría escuchado. Hay un sonido. Zan Shiu-xian también lo notó. Auge. De repente, algo explotó en las paredes que los rodeaban. Hubo una gran cantidad de cosas blancas en forma de remolino que surgieron de la nada. ¿Qué? Zan Shiu-xian se sorprendió al ver qué era. Rápidamente dio unos pasos hacia atrás. Lin Shiu, que ya estaba preparado, logró ver que eran gusanos blancos que salían arrastrándose de las grietas de la pared. Eran de color blanco y del tamaño de un brazo humano. Sus bocas eran circulares y estaban llenas de dientes afilados. Parecían horribles. Pronto, estos gusanos blancos movieron hacia Lin Shiu y Zan Shiu-xian. Puede que parecieran gusanos normales, pero se arrastraban a una velocidad aterradora. H. M. P. H. Zan Shiu-xian volvió a sus sentidos y sacó el machete detrás de él, atacando a los gusanos que se acercaban a ellos. Lin Shiu tampoco se detuvo con ambas manos en la lanza dorada y atacando a los gusanos. Bum bum bum. Cuando la punta de la lanza dorada atravesó los gusanos blancos, explotaron casi de inmediato y hubo una fuerte explosión a continuación. Esto liberó una gran cantidad de líquido pegajoso de color verde. Ambos continuaron atacando y pronto, la mayoría de los gusanos murieron. Sin embargo, había un olor extraño que provenía del fluido verde que apareció después de que sus cuerpos explotaron. Lin Shiu pensó que olían fatal. Esto es veneno en este fluido. Zan Shiu-xian sintió que algo andaba mal y tenía una expresión horrible en su rostro. Greta grieta. Al mismo tiempo, podían sentir que algo venía detrás de ellos. Era obvio que había más gusanos blancos acercándose a ellos. Mucho más. Correr. Lin Shiu rápidamente corrió en la dirección opuesta. Estos gusanos blancos no les causaban ninguna amenaza, pero el líquido verde y pegajoso que se liberaba de sus cuerpos contenía veneno. Si continuaran quedándose aquí, terminarían en mal estado. Espérame. Zan Shiu-xian rápidamente gritó cuando vio a Lin Shiu irse. Luego corrió en la misma dirección que Lin Shiu. Auge. Todo el túnel empezó a temblar vigorosamente. Lin Shiu se giró detrás de él mientras corría y la escena que vio hizo que su cuero cabelludo se entumeciera. Esto se debía a que había infinitos gusanos blancos que los perseguían. Fue horrible. Como estaban dentro de las ruinas antiguas, su fuente de energía ha sido suprimida por las reglas establecidas aquí. Por lo tanto, sería mejor ahorrar en su fuente de energía y correr sería la opción más segura. Sin embargo, con el fuerte sonido, se sintió como si el túnel estuviera a punto de colapsar. Maldita sea. No deberíamos haber elegido este túnel. Zan Shiu-xian no pudo evitar maldecir. Sin embargo, los otros túneles serían realmente mejores que este. ¿Cuál elegiremos? Al mismo tiempo, Xiao Kinchen y Yuan Zeng se pararon frente a las ocho salidas frente a ellos y estaban en problemas. Ambos fueron enviados a la misma puerta de la ciudad. Después de entrar a la ciudad, tuvieron que esquivar y huir de muchas trampas. No pensaron que al final habría ocho túneles más esperándolos. No tenían idea de cuál elegir. También había una docena de ellos que también duraban. Se pararon justo afuera de las salidas, sin saber por cuál pasar. Tenían la sensación de que si tomaban la decisión equivocada, no podrían soportar las consecuencias. De repente, había una figura vestida de blanco que caminaba por la salida del medio. Hay alguien que entró. Xiao Kinchen también se dio vuelta para ver quién era. Era una mujer guerrera. Llevaba una espada larga y delgada en la espalda y su perfil lateral era cautivador. Parecía elegante y fría. —Dama. Puede meterse en problemas si va solo. ¿No quieres esperarnos? Algunos de los guerreros le gritaron al ver cómo ella caminaba hacia los túneles sin dudarlo. Como todos eran dioses guerreros, no fue difícil cambiar su apariencia. Sin embargo, el carisma de una persona era algo que nunca cambiaría. Luoyue tenía un aura fría y encantadora que llamó la atención de los guerreros que la rodeaban. Pero, Luoyue los había ignorado sin siquiera pestañear mientras elegía una de las salidas. Podría haberla visto antes y... Xiao Kinchen inconscientemente habló mientras miraba a Luoyue. Es obvio que ella es poderosa, pero no habría sido de Lingzhou. Te equivocaste de persona. Yuanzen lo pensó por un momento antes de responderle a Xiao Kinchen. Ahora recuerdo. Xiao Kinchen de repente pensó en algo y parecía haber entendido por qué. Se parece exactamente a Lingzhou cuando lo conocimos. Xiao Kinchen luego notó que Luoyue era exactamente como Lingzhou. Eludieron el mismo carisma. No pudo evitar sentir que esta mujer era exactamente como Lingzhou. ¿Podría ser que, ella es la esposa de Lingzhou? Xiao Kinchen murmuró para sí mismo. Lo estás pensando demasiado. En cambio, Yuanzen se quedó sin palabras. No tenía ni idea de dónde estaba Lingzhou ni qué túnel eligió. Sin embargo, con habilidades de supervivencia tan fuertes, Lingzhou no habría muerto e incluso es posible que haya encontrado un tesoro. Elegiremos el que está en el centro también. Xiao Kinchen solo dudó por un momento antes de tomar una decisión. Mientras pensaba en Lingzhou, que ya había absorbido la llama del inframundo, Xiao Kinchen también quería trabajar en sí mismo. Si no lo hace, Lingzhou, que solía estar al mismo nivel que él, lo dejará atrás. ¡Ey! Espérame. Yuanzen rápidamente tomó su arma y siguió a Xiao Kinchen. Los otros guerreros que antes estaban indecisos también entraron al túnel en el medio después de ver a Xiao Kinchen y Yuanzen caminando a través de él. Con estas personas tomando la iniciativa, incluso si hubiera alguna trampa peligrosa esperándolos, no serían los primeros en morir. Mientras Lingzhou continuaba corriendo, apareció una luz brillante ante sus ojos. La salida. Hay una salida frente a ellos. Lingzhou salió corriendo y pronto sintió que su cuerpo caía. ¡Joder! Las pupilas de Lingzhou se encogieron. Rápidamente se estabilizó y levitó en el aire. Zanj y Uxian también estaban cayendo, pero pronto también logró estabilizarse en el aire. ¡Vaya! Los gusanos blancos que estaban dentro de los túneles también salieron corriendo. Como no podían volar, todos cayeron al suelo. Lingzhou miró hacia abajo y notó que había innumerables puntas afiladas. ¡Bum! 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 A medida que los gusanos caían, se convertían en brochetas. Parecía increíblemente repugnante. ¡Oh mí! ¡Eso es todo! Estaban aquí. Zanj y Uxian, por otro lado, no prestó atención a las brochetas y en cambio gritaba alegremente. ¿Qué es? Lingzhou también tenía curiosidad. ¿Este hombre vino aquí la última vez? Aquí. Yo he estado aquí. Zanj y Uxian asintió con la cabeza mientras miraba a su alrededor. Parecía increíblemente emocionado. Lingzhou miró detenidamente a su alrededor y notó que había cuatro paredes de metal a su alrededor. Cuando miraron hacia arriba, sólo había una luz blanca brillante y parecía imposible saber dónde estaba el final. Lo que estoy buscando también está aquí. ¿Qué es? Lingzhou estaba empezando a sentir curiosidad. ¿Qué era lo que este hombre necesitaba de su ayuda para conseguir? Venir. Vamos arriba. Zanj y Uxian ya no pudo contener su emoción mientras volaba hacia arriba. Lingzhou no dudó y lo siguió. Mientras continuaban volando hacia arriba, Lingzhou notó que había puertas que aparecían en las paredes. También había un signo de interrogación en las puertas. Hay un tesoro escondido detrás de cada puerta. Siempre que pases la prueba, serás recompensado. Zanj y Uxian le presentó el lugar a Lingzhou mientras continuaban avanzando hacia arriba. ¿Qué has conseguido antes? Preguntó Lingzhou por curiosidad. Pues nada. Zanj y Uxian se encogió de hombros. Bueno, hace veinte años, yo no era nadie. Entré por una de estas puertas y adentro estaba el fruto de hielo y nieve. Zanj y Uxian se detuvo de repente. Bueno, estamos aquí. Se quedó mirando la puerta mientras estaba parado frente a ella. Auge. De repente, se escuchó un fuerte grito desde arriba. Mientras miraban de cerca, había un guerrero que había sido arrojado por las puertas que estaban encima de ellos. ¡Ah! El guerrero gritó a todo pulmón. Todo su cuerpo estaba cubierto de llamas. Ni siquiera podía usar sus habilidades de levitación y siguió cayendo. Pronto, cayó al suelo y fue atravesado por los extremos afilados. Tenía los ojos bien abiertos. No era así como quería morir. Los extremos afilados en el suelo no estaban hechos de metales, pero eran tan afilados que podían atravesar directamente el cuerpo de un dios guerrero. Hay otros que vinieron aquí antes que nosotros. Zanj y Uxian lo comentó cuando vio lo sucedido. Bueno, lograste salir con vida. Lin Xiu le respondió con un simple comentario. Cuando el guerrero fue arrojado por la puerta, Lin Xiu pudo sentir la energía horrible que venía del interior. Según lo que dijo Zanj y Uxian, él no era un guerrero poderoso hace veinte años. Había muchos guerreros en el mismo lugar que yo y tuve suerte de haber salido vivo. Zanj y Uxian se encogió de hombros con impotencia. Entonces, su rostro se volvió solemne al pensar en algo importante. Debería haber cinco frutos de hielo y nieve. Los quiero todos. Zanj y Uxian le informó a Lin Xiu al respecto. ¿Qué hay de mí? Lin Xiu tenía que asegurarse. Con la forma en que lo decía Zanj y Uxian, debe haber algo más adentro. Pero el corazón de escarcha ahí. Puedo dártelo. ¿Corazón de escarcha? Los ojos de Lin Xiu se abrieron cuando escuchó el nombre. Sin duda, este era uno de los ingredientes necesarios para reconstruir su dark edge. ¿Qué ocurre? ¿Es eso algo que quieres? Zanj y Uxian era bueno leyendo a la gente y pronto notó la expresión del rostro de Lin Xiu. Cada uno de nosotros tiene lo que queremos. Lin Xiu no respondió su pregunta directamente. Está bien. Entremos ahora. Hay un enorme dragón de hielo detrás de estas puertas y es increíblemente poderoso. Solo prepárate. Zanj y Uxian se apoyó contra una de las puertas mientras respiraba profundamente. Estiró el brazo y abrió la puerta. Uosh. Tan pronto como se abrieron las puertas, pudieron sentir un viento fuerte y frío que venía hacia ellos. Hacía un frío que le perforaba los huesos. Zanj y Uxian y Lin Xiu instantáneamente se convirtieron en paletas heladas tan pronto como entraron al lugar. Clac clac. Los cuerpos de los dos acababan de ser congelados en esculturas de hielo. Al momento siguiente, con sonidos nítidos, las esculturas de hielo se abrieron de golpe. Hace bastante frío. Dijo Lin Xiu en este momento. Hace mucho frío. Zanj y Uxian sonrió y al momento siguiente, los dos entraron directamente. Detrás de esta puerta hay un túnel de hielo y nieve que no parece muy largo. Mientras los dos entraban, pronto entraron en el espacio extremadamente espacioso del interior. Es como llegar a un mundo de hielo y nieve. Resulta que esta puerta es en realidad un pasaje que conduce a otra dimensión. No estoy seguro de quién podría abrir tanto espacio a la fuerza. Porque según la situación aquí, detrás de cada una de las otras puertas hay un espacio enorme. ¿Lo ves? Zanj y Uxian miró hacia el frente y había un grupo de luz púrpura allí. Había una gran cantidad de cristales de hielo frente a este grupo de luces. Sobre estos cristales de hielo aparecieron una gran cantidad de frutas que parecían estar envueltas en hielo y nieve. Ese es el origen del hielo. Lo que necesito es la fruta helada. Aunque la fuente de hielo es buena, es muy difícil absorberla. Si no tienes cuidado, tendrás que arriesgar tu vida. Así que también pensó muy claramente que necesitaba Frost Fruit. Finalmente encontrado. Lin Shiu entrecerró ligeramente los ojos mientras miraba la fuente de hielo. Aunque la lanza dorada no está mala ahora, en comparación con su Dark Erge, la lanza Dark Erge era mucho mejor. ¿Qué pasa con el dragón de hielo? Lin Shiu miró a Zanj y Uxian. No sé, ¿dónde debería esconderlo? Zanj y Uxian sostuvo el sable en su mano y miró a su alrededor con cautela. En aquel entonces, el dragón de hielo gigante era tan poderoso que muchos dioses guerreros que llegaron a esta puerta fueron asesinados. Él también escapó por casualidad. Pensándolo bien ahora, parece que todavía había una sombra en su corazón. U. En este momento, Lin Shiu respirando, movió su cuerpo y corrió directamente hacia el frente. Justo cuando Lin Shiu corrió frente a la fuente de hielo y estaba a punto de extender la mano para tocarla, de repente sintió un aire helado extremadamente fuerte corriendo hacia él. Hacer clic, el cuerpo de Lin Shiu también estaba congelado en una escultura de hielo en este momento. Y en este momento, una enorme cola parecida a un cristal de hielo pasó directamente. Lin Shiu, que se había convertido en una escultura de hielo, fue hecho añicos en innumerables pedazos. Al ver esta escena, Zanj y Uxian se quedó paralizado. Lin Shiu y acaba de morir así. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Antes, Lin Shiu era una existencia poderosa que podía luchar contra el joven maestro de la secta de las bestias reales, obligando a salir su sentido divino. ¿Tan vulnerable? ¿Qué estás mirando? Está a punto de despertar. En ese momento, una voz llegó desde el otro lado. Al mirar más de cerca, vio claramente la figura de Lin Shiu apareciendo en el otro lado. No estás muerto. Los ojos de Zanj y Uxian se abrieron y sus ojos estaban llenos de incredulidad. En este momento, Lin Shiu obviamente se convirtió en una escultura de hielo y luego se rompió en innumerables pedazos. ¿Rugido? Antes de que pudiera pensar demasiado, en ese momento, se escuchó un rugido incomparablemente fuerte. Todo el espacio pareció vibrar. Si lo miramos más de cerca, el iceberg detrás de la fuente de hielo era en realidad el dragón de hielo gigante. Simplemente está tirado en el suelo, parece un iceberg. En ese momento, simplemente se despertó y su enorme cola se dirigió directamente hacia Lin Shiu y Zanj y Uxian. Ambos reaccionaron muy rápidamente en ese momento y lo esquivaron en un instante. ¿Auge? Hubo un fuerte ruido por todos lados. Todo el cuerpo de este dragón de hielo gigante parece estar hecho de escarcha. Mientras agitaba su par de alas heladas, su cuerpo también quedó suspendido en el aire. ¿Rugido? Dejó escapar un fuerte rugido y un aire extremadamente frío se precipitó hacia Lin Shiu y Zanj y Uxian en un instante. Las figuras de los dos volvieron a congelarse instantáneamente. Pero después de convertirse en esculturas de hielo, los dos se liberaron en un instante. HNG. Lin Shiu resopló con frialdad y al momento siguiente, la lanza dorada en su mano comenzó a bailar. ¡Bum, bum, bum! Con el baile de la lanza, había rayos de fuego infernal azul oscuro cargando hacia el dragón gigante de hielo. Después de absorber la llama fuente real del fuego del infierno, el fuego del infierno que Lin Shiu lanzó ahora se volvió obviamente más fuerte. ¿Rugido? Cuando los enormes pájaros en llamas golpearon el cuerpo del dragón gigante de hielo, éste inmediatamente estalló en fuertes rugidos. El fuego del infierno derritió directamente mucha escarcha en su cuerpo. Al ver esta escena, Zang Yuxian también tenía una expresión de alegría en su rostro. Quería venir con Lin Shiu porque sabía que Lin Shiu podía especializarse en el poder del atributo de fuego. En ese momento, Zang Yuxian no detuvo los movimientos de sus manos. Sostuvo su propio sable y saltó tan pronto como movió su cuerpo. Saltó directamente detrás del cuerpo del dragón helado. Sosteniendo la batalla en su mano, apuñaló directamente en la espalda del dragón de hielo. ¿Auge? Debido a que la fuente de fuerza de su cuerpo se vertió en su espada, su espada se volvió extremadamente afilada. En este momento, atravesó fácilmente la espalda del dragón de hielo gigante. ¡Ah! Rugió fuertemente, todos los músculos de su cuerpo se tensaron y con un golpe repentino y contundente, estaba a punto de cortar la espalda del dragón de hielo. ¡Bam bam bam! Pero en este momento, una gran cantidad de espinas de hielo afiladas salieron de la parte posterior del cuerpo del dragón de hielo. Zang Yuxian obviamente notó esta escena, sacó su sable y saltó directamente. También respiró hondo en ese momento. En ese momento, si no hubiera reaccionado lo suficientemente rápido, las espinas de hielo que brotaron detrás del dragón de hielo gigante podrían haberlo atravesado directamente en el cuerpo. En este momento, sus ojos se volvieron hacia el otro lado y vio que Lin-Shiu siguió a los pájaros en llamas de color azul oscuro y continuó cargando hacia el dragón de hielo. En ese momento, el dragón de hielo gigante arrojó un aterrador aire helado por su boca y el aterrador fuego del infierno se debilitó debido a la influencia de este aire helado. Aunque estas llamas azul oscuro golpearon el cuerpo del dragón de hielo, no le causaron mucho daño. Pero en este momento, Lin-Shiu, que sostenía una lanza larga, ya había pasado corriendo a una velocidad extremadamente rápida. Auge, Lin-Shiu, que sostenía una lanza larga, atravesó directamente las alas del dragón de hielo. De repente apareció un enorme agujero en el enorme ala helada de su derecha. Muy bien. Zang Yuxian vio esta escena en este momento y cuando se movilizó la fuente de fuerza de su cuerpo, hubo una repentina ráfaga de viento. Mientras el sable en su mano bailaba salvajemente, de repente aterradoras palas de viento se precipitaron directamente hacia las alas del dragón helado. Wosh, Wosh. La pala de viento era tan aterradora que se oían crujidos en el aire. Las alas que Lin-Shiu había sacado del agujero, en este momento, con el impacto de la aterradora hoja de viento, sus alas heladas se hicieron pedazos en un instante. Rugido. El dragón de hielo se volvió aún más loco en este momento. Su cola se dirigió hacia Zang Yuxian a una velocidad extremadamente rápida. Zang Yuxian todavía estaba lanzando una poderosa espada de viento para atacar al dragón gigante de hielo, pero en este momento, pareció sentir algo y su cuerpo se retiró directamente. Pero ahora es demasiado tarde. La enorme cola lanzó directamente todo su cuerpo por el aire y cayó pesadamente al suelo a lo lejos. Todo el cuerpo está incrustado en la escarcha del suelo. Al mirar esta escena, Lin-Shiu frunció el ceño. Este dragón de hielo es de hecho bastante fuerte y ahora aquí, Lin-Shiu todavía puede sentir que su fuente de fuerza está siendo suprimida por el poder de las reglas. Si usó el poder de la llama nuevamente, su fuente de fuerza pronto se agotará. Será peligroso entonces. Maldita sea. Lin-Shiu maldijo en secreto. En ese momento, su figura se movió, sosteniendo la lanza dorada en su mano, y continuó atacando al dragón de hielo gigante. Aunque el poder de ataque del dragón de hielo es extremadamente alto y su velocidad es bastante rápida, en comparación con la velocidad de Lin-Shiu, sigue siendo mucho peor. La figura de Lin-Shiu seguía moviéndose y la lanza dorada seguía atacando su cuerpo, haciendo ruidos fuertes. La escarcha del cuerpo del dragón de hielo seguía cayendo en este momento. Maldición y... En ese momento, Zan-Shiu-Xian salió lentamente del suelo. Se limpió la sangre de la boca y miró al cielo frente a él. Lin-Shiu todavía estaba peleando con el dragón de hielo. La escarcha en el cuerpo del dragón de hielo fue destruida por el ataque de Lin-Shiu y dejó caer muchos cubitos de hielo. Estos cubitos de hielo son equivalentes al cuerpo del dragón de hielo. ¿Es realmente poderoso? Al mirar esta escena, Zan-Shiu-Xian no pudo evitar decir en secreto. Pero en ese momento, no pensó mucho en eso. Respiró hondo y volvió a movilizar toda la energía de su cuerpo. Usa directamente la técnica de defensa aérea y luego corre hacia el cielo. Wash. Su velocidad también fue muy rápida y corrió hacia la otra ala intacta del dragón helado en un instante. Sosteniendo el sable en su mano, atacó sus alas frenéticamente. ¡Bam! 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 La espada cortó el ala del dragón de hielo gigante y hubo sonidos enormes e incomparablemente fuertes. La escarcha de las alas también seguía cayendo. Los ataques de los dos hicieron que el dragón de hielo gigante se volviera aún más loco. Cala cala. De repente apareció una gran cantidad de grietas en el suelo helado circundante. ¡Auge! Al momento siguiente, todas estas heladas estallaron. Esos cubitos de hielo rotos se convirtieron en picahielos afilados y apuñalaron directamente a Lin-Shiu y Zan-Shiu. Decían que lo estaban atacando arriba. ¡Wosh! ¡Wosh! En ese momento, parecía haber crujidos en el aire. ¡Cuidadoso! En este momento, las pupilas de los ojos de Lin-Shiu se encogieron ligeramente. La velocidad de estos perforantes picahielos era demasiado rápida. Lin-Shiu no lo esquivó por un tiempo y esos picahielos lo atravesaron en el cuerpo. ¡Bam! 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 Con sonidos sordos, la punta afilada frente al picahielos atravesó la piel de Lin-Shiu. Pero no hay forma de seguir penetrando. Y aunque la velocidad de reacción de Zan-Shiu fue rápida, aún así fue golpeado por uno de los picahielos, que le atravesó directamente el hombro. La sangre salpicada se congeló en ese instante. ¡Ah! El dolor intenso hizo que Zan-Shiu-Shiu apretara los dientes con fuerza. La fuente de fuerza restante del cuerpo, en este momento, se desplegó directamente en una esfera. Pero ahora, bajo la supresión del poder de las reglas, la esfera que había expandido era realmente demasiado débil. Bajo el impacto de tantos picahielos, su cuerpo también se estaba desmoronando. HNG. Lin-Shiu vio una gran cantidad de picahielos acercándose a él nuevamente, la fuerza de su cuerpo estalló y todos esos picahielos fueron sacudidos en un instante. El pequeño corte en su piel ha sanado completamente en este momento. En este momento, la fuente de fuerza de todo el cuerpo penetró directamente la lanza dorada. En este momento, con la infusión de la fuerza de la fuente, la lanza dorada de repente estalló en una deslumbrante luz dorada. Tan pronto como la figura se movió, apareció en el cuerpo del dragón de hielo. Lin-Shiu ignoró por completo esos penetrantes picahielos. Debido a que era imposible que esas púas penetraran su cuerpo, se sentía un poco doloroso. Este poder físico es demasiado aterrador. Por el rabillo del ojo de Zan-Shiu-Xian, vio que Lin-Shiu ni siquiera desplegaba la esfera y todavía estaba siendo golpeado por esos picahielos, sus ojos estaban llenos de sorpresa. Al mismo tiempo, Lin-Shiu estaba sobre el cuerpo del dragón de hielo gigante. Lin-Shiu sostuvo una lanza larga con ambas manos y apuñaló su cuerpo frenéticamente. ¡Bum, bum, bum! Un sonido enorme e incomparablemente fuerte continuó sonando en este momento. Una gran cantidad de cúbitos de hielo fueron arrancados del cuerpo del dragón gigante de hielo. Originalmente controlaba los cubos de hielo en el suelo para formar picahielos para atacar al dragón de hielo gigante, en este momento, debido al ataque de Lin-Shiu, esos picahielos dejaron de moverse de inmediato. Todos los densamente poblados cayeron en un instante. Auge, con un sonido fuerte, la otra ala del dragón helado se rompió instantáneamente. Su enorme cuerpo cayó directamente en este momento. Auge, todo el suelo tembló. Rugido, el dragón de hielo dejó escapar un gran rugido, se dio la vuelta y estaba a punto de abocetear a Lin-Shiu con sus gigantescas garras de hielo. Pero la velocidad de reacción de Lin-Shiu es realmente demasiado rápida. Antes de que sus garras tocaran el cuerpo de Lin-Shiu, Lin-Shiu ya lo había esquivado hacia el otro lado. En este momento, Zan-Shiu-Xian también corrió desde el otro lado y atacó al dragón de hielo. ¡Bum, bum, bum! Tras los locos ataques de los dos, surgieron ruidos fuertes uno tras otro. ¡Morir! Y Lin-Shiu, en el momento siguiente, sostuvo la lanza dorada llena de fuerza fuente y apuñaló directamente la frente del dragón helado. Toda la persona le atravesó la cabeza y luego salió corriendo por su espalda. ¡Cala cala! Una gran cantidad de grietas aparecieron en el enorme cuerpo del dragón de hielo en un instante. Parece que explotará pronto. Rugido. El cuerpo del dragón de hielo estaba luchando locamente, pero la cantidad de grietas en su cuerpo de hecho estaba aumentando y no había ninguna señal de reducción en absoluto. ¡Auge! Al momento siguiente, su enorme cuerpo cayó directamente. Todo el cuerpo explotó en un instante. En la mente de Lin-Shiu, también se obtuvo una experiencia de aviso del sistema. Finalmente asesinado. Al mirar esta escena, Lin-Shiu no pudo evitar dar un suspiro de alivio. De hecho, no fue una tarea fácil matar a este dragón helado con la fuerza de la fuente suprimida. ¡Muerto y muerto! Al mirar esta escena, Zan-Shiu y Uxian no pudo evitar quedarse un poco atónito. Ese incomparablemente poderoso dragón de hielo murió así. ¡Bum, bum, bum! Pero en ese momento, todo el espacio comenzó a vibrar locamente nuevamente. ¿Qué pasó? Al sentir todo esto, las expresiones de los dos cambiaron ligeramente. En un abrir y cerrar de ojos, miraron hacia atrás y vieron que la fuente de hielo parecía estallar con una luz violeta. La luz era tan deslumbrante que los ojos de Lin-Shiu se entrecerraron ligeramente. Y en este momento, un aliento extremadamente helado lo golpea instantáneamente. Los cuerpos de los dos quedaron instantáneamente congelados en esculturas de hielo. El cuerpo del dragón de hielo gigante que acababa de romperse en innumerables pedazos en el suelo también comenzó a levitar lentamente en este momento. Se montó rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Pata. Al mismo tiempo, con un sonido nítido, el hielo en el cuerpo de Lin-Shiu también explotó. Mirando hacia adelante, las pupilas de sus ojos se encogieron levemente. Obviamente, el dragón de hielo ha sido asesinado. Pero en este momento, parecía como si hubiera vuelto a la vida. ¿El origen del hielo, será por la influencia de esa cosa? Hacer clic. Al mismo tiempo, Zan-Shiu-Xian también se separó de la escultura de hielo. ¿Cómo puede ser esto? Miró la escena frente a él y sus ojos estaban llenos de una conmoción incomparable. Este dragón de hielo gigante ha resucitado nuevamente. Y las alas que acababan de romperse se han recuperado por completo como si nunca hubieran resultado heridas. La influencia de la fuente de hielo. Lin-Shiu dijo a la ligera y en este momento la lanza dorada en su mano estaba apretada con fuerza. Si no se quita la fuente de hielo, el dragón de hielo aún puede revivir. Si la fuente de fuerza de Lin-Shiu no fuera suprimida por el poder de las reglas aquí, incluso si sigue resucitando, no le importaría, es sólo para ganar experiencia. Después de todo, después de matar a alguien, ganará experiencia. Pero ahora, bajo la condición de que se suprima la fuerza fuente, la fuerza fuente del cuerpo es limitada, una vez que se agote, será problemático. Además, no ha pasado mucho tiempo desde que entró en las ruinas de la ciudad de Tianmen. ¿Rugido? En este momento, el dragón de hielo gigante dejó escapar un gran rugido y roció un aire helado extremadamente aterrador directamente hacia Lin-Shiu. Pero Lin-Shiu, que había estado preparado durante mucho tiempo, había pensado en este momento y de repente apareció una fuerza extraña, resistiendo completamente el aire frío. ¿Cómo puede ser esto? Zhang Yuxian, que ya había esquivado hacia el otro lado de antemano, miró la escena frente a él con sorpresa en sus ojos. Ese aterrador aire frío, si estuviera allí, se habría congelado directamente en esculturas de hielo. Pero en este momento, Lin-Shiu obviamente no se vio afectado. En este momento, Lin-Shiu ya se había apresurado con la lanza dorada en la mano. ¡Bam bam bam! Cuando saltó sobre el cuerpo del dragón de hielo gigante, Lin-Shiu atacó frenéticamente su cuerpo con la lanza en su mano e inmediatamente hubo ruidos fuertes e incomparables. En este momento, Lin-Shiu ya no ocultó su fuerza. La fuerza de todo su cuerpo estalló en este momento. Y mirando de cerca, el cuerpo de la lanza de Lin-Shiu estaba lleno de llamas azul oscuro. Fuego del infierno. Aunque la llama del inframundo es más aterradora, usar la llama del inframundo consume más energía en el cuerpo. Ahora el fuego del infierno también se ha vuelto más fuerte, lo suficiente como para lidiar con él. Siguiendo la punta de la lanza, bombardeó continuamente el cuerpo del dragón de hielo, y su cuerpo fue impactado directamente por lo que aparecieron una gran cantidad de grietas. ¡Auge! Después de otro sonido extremadamente fuerte, la cabeza del dragón de hielo fue despegada directamente. Ese enorme cuerpo fue pisoteado directamente. Y en este momento, la figura de Lin-Shiu se movió y apareció directamente en la fuente de hielo. Saqué la guía de fabricación directamente del espacio de expansión. Abrió el libro de la reforma con ambas manos, apuntó a la fuente de hielo que emitía luz púrpura y absorbió directamente la fuente de hielo. La fuente de hielo, diez mil años de hierro refinado y mil cristales extraños a nivel de dios bestia, Lin-Shiu ya los había reunido todos. Todo lo que se necesitaba ahora era la piedra de energía del fuego espiritual. Mientras encuentres esto, su lanzadar Kedge podrá lanzarse nuevamente. Después de que el libro de la reforma absorbiera los materiales, el dragón de hielo no pudo renacer. Tus frutas heladas. En este momento, Lin-Shiu recogió las frutas heladas y las arrojó directamente a Zansh y Uxian. Zansh y Uxian lo captó, mirando las frutas escarchadas en sus manos, la expresión en sus ojos seguía cambiando. Pero, para ser precisos, en la batalla de ahora, no parecía ser de ninguna ayuda. El dragón de hielo fue asesinado solo por Lin-Shiu. ¿No los quieres? Dudó por un momento, pero aún así habló con Lin-Shiu. Tengo lo que necesito. Y esa Frost Thruid no tiene ningún efecto sobre él. Bum, bum, bum. En ese momento, todo el espacio empezó a vibrar. Si se mira más de cerca, se ven muchas grietas en el hielo circundante. El espacio parece estar a punto de colapsar. Ir. Cuando Lin-Shiu vio esta escena, las pupilas de sus ojos se encogieron ligeramente. Al momento siguiente, con un movimiento de su cuerpo, corrió directamente hacia la puerta del otro lado cuando entró. Después de que Zansh y Uxian guardó la fruta helada, se fue de aquí sin dudarlo. Antes de que el espacio colapsara por completo, Lin-Shiu salió corriendo. Tan pronto como salió corriendo, la puerta se cerró. Auge. Ambos pudieron escuchar vagamente un fuerte sonido proveniente de detrás de la puerta. El espacio interior, al menos, se ha derrumbado por completo. Y en este momento, esta puerta también desapareció lentamente a una velocidad visible a simple vista. U. Al ver esta escena, Zansh y Uxian no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Inconscientemente tocó la fruta helada en su bolsillo y una expresión de alegría apareció en su rostro. Finalmente conseguí la fruta helada. ¿No necesitas comer ahora? Lin-Shiu miró a Zansh y Uxian, sonrió levemente y dijo. No hay necesidad. Zansh y Uxian negó con la cabeza. Este tipo de fruta helada no se derretirá incluso si se quema con una llama normal. Todavía quiero visitar otros lugares. Después de llegar finalmente a este lugar, Zansh y Uxian todavía quiere visitar otros lugares. Después de todo, si lo comes, tendrás que encontrar un lugar para cultivar más tarde. De. Lo contrario, no podrás absorber completamente la energía de Frost Fruit. Por cierto, ¿sacaste la fuente de hielo? Zansh y Uxian parecía haber pensado en algo en este momento y dijo inconscientemente. Porque miró con atención en este momento, pero no descubrió que Lin-Shiu tuviera el poder de la fuente de hielo. ¿Será que quedó en el espacio interior? Ya lo saqué. Dijo Lin-Shiu a la ligera. Ahora que ha sido absorbido por el libro de la reforma, por supuesto, no puede sentir el poder de la fuente de hielo. A continuación, separemos, no quiero molestarte más. Zansh y Uxian sonrió con ironía. Pudo obtener estas frutas heladas gracias a la fuerza de Lin-Shiu. Cuando mató al dragón de hielo, sintió que no ayudó mucho. De acuerdo. Lin-Shiu tampoco se negó. Lo que quería ya lo ha obtenido y a continuación ya no es necesario. La diversión surge de explorar y experimentar las cosas conscientemente. Por cierto, ya sabes, hay una piedra de energía de fuego espiritual aquí. Justo cuando Zansh y Uxian estaba a punto de volar, Lin-Shiu pareció pensar en algo y dijo inconscientemente. Esta novela llega gracias a SQ novelas ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. ¿La piedra de energía del fuego espiritual? Cuando Zansh y Uxian escuchó estas cuatro palabras, frunció levemente el ceño. Después de pensarlo detenidamente, sacudió la cabeza. No he oído hablar de eso. Pero al escuchar el nombre, parece que debería ser el mismo que Rotofrost. Es una especie de energía opuesta. Debería ser posible estar detrás de estas puertas. Cuanto más alto llegas, más difíciles son los desafíos dentro de la puerta. Puedes intentar encontrarlos aquí. Pero según las reglas, vine aquí hace veinte años, cada persona solo puede entrar por la puerta tres veces. No importa qué puerta, después de entrar tres veces, serán teletransportados a otros lugares. Zansh y Uxian continuó hablando. Eh. Lin-Shiu asintió levemente. Mirando hacia arriba, no había muchas puertas arriba. La puerta donde el hombre fue derribado hace un momento parecía estar estallando en llamas. ¿Podría ser esa puerta? Pensando en esto, Lin-Shiu voló hacia el cielo con un pensamiento. Zansh y Uxian observó los movimientos de Lin-Shiu pero no dijo mucho. Con la fuerza que Lin-Shiu mostró hace un momento, su fuerza es mucho más que eso. Levantó los ojos para mirar la puerta de abajo y voló hacia abajo. Había dos oportunidades más y quería conseguir algo más. Incluso si no obtuvo un tesoro, ya es genial poder obtener algo. Al mismo tiempo, Lu-Yue ya había entrado en uno de los pasillos. A diferencia del pasaje por el que Lin-Shiu caminó antes, el pasaje por el que camina ahora parece un poco extraño. Pero Lu-Yue todavía caminaba lentamente por este pasaje, sin prisa. Cala cala. Pronto, de repente sonó el mismo sonido extraño. En el momento siguiente, las paredes circundantes explotaron inmediatamente y una gran cantidad de púas salieron de la pared del pasaje en un instante. Apuñalando directamente hacia el cuerpo de Lu-Yue. Van van van. Pero con sonidos nítidos, esos picos no pudieron penetrar el cuerpo de Lu-Yue en absoluto. En el momento en que estos picos tocaron a Lu-Yue, todos quedaron congelados en carámbanos, no pudieron atravesarla. Cala cala. En el momento siguiente, todos se hicieron anicos en innumerables pedazos. Ah. Algunos guerreros dioses en la parte de atrás no parecían haber esperado que hubiera tantas púas densas saliendo de la pared de repente y algunos guerreros que no habían tenido tiempo de defenderse fueron directamente atravesados, en todo su cuerpo por esas púas afiladas. En un instante, la sangre salpicó. Confío en. Al ver la condición miserable de los dos guerreros frente a él, Xiao Qin Chen no pudo evitar abrir mucho los ojos y también había una pizca de miedo en sus ojos. Vio que había muchos picos alrededor de su cuerpo, pero fueron resistidos por la esfera que desplegó en el tiempo y se sintió aliviado. La fuerza de estos picos era tan grande que algunos guerreros un poco más débiles quedaron tan sorprendidos que escupieron sangre incluso después de desplegar la esfera. En este momento, esos picos han comenzado a reducirse lentamente. Pero tan pronto como estas púas se redujeron, atacaron con una fuerza aún más aterradora. Auge, las esferas circundantes de los dioses guerreros fueron todas impactadas hasta el punto de producir ruidos fuertes. ¡Vamos! Xiao Qin Chen y Yuan Zen se miraron. En ese momento, ambos avanzaron rápidamente. Pero debido a que la fuente de fuerza fue suprimida, la velocidad de los dos no fue muy rápida. Cuando los dos corrieron hacia el frente, vieron la figura del Udo Yue allí. La velocidad del Udo Yue no era rápida, pero parecía caminar tranquilamente. Esas púas afiladas golpearon su cuerpo nuevamente, pero al igual que antes, se congelaron instantáneamente en picahielos y luego se hicieron añicos por completo. Su cabello blanco ondeaba, parecía misteriosa. Esta mujer es bastante poderosa. Xiao Qin Chen miró esta escena con ojos llenos de sorpresa. Mover. Yuan Zen habló en este momento. Aunque los dos estaban sorprendidos por la fuerza del Udo Yue, corrieron rápidamente en este momento. Corrió directamente desde el lado del Udo Yue hacia el frente. ¿MMM? Lue Yue, que caminaba, vio a los dos correr hacia adelante, pero no le dio mucha importancia. Sin embargo, con su fuerte percepción, parece sentir que estas dos personas tenían... La fuente de fuerza del Inxiu. Las pupilas de los ojos del Udo Yue se encogieron ligeramente. Obviamente, estas dos personas se quedaron con el Inxiu o pelearon con el Inxiu. Todavía había un remanente de la fuente de fuerza liberada por el Inxiu en sus cuerpos. Originalmente parado en su lugar, Lue Yue de repente se movió y corrió hacia el frente en un instante. Justo cuando se estaba poniendo al día, vio las figuras de Xiao Qin Chen y Yuan Zen desde la distancia y cayeron hacia abajo. Bajo sus pies apareció un pozo. Cuando Lue Yue corrió, el pozo desapareció en un instante y todo el terreno parecía no haber tenido baches. Esta escena milagrosa también sorprendió a Lue Yue. Inconscientemente lo pisó un par de veces, pero no pasó nada con el suelo bajo sus pies. Lue Yue frunció levemente el ceño, miró hacia el frente y de repente descubrió que había pasajes subterráneos en el frente. Este pasaje subterráneo tiene una puerta cerrada que parece una tapa de alcantarilla. Más adelante se veían hileras de puertas de este tipo. En este momento, los pensamientos de Lue Yue se activaron, su cuerpo quedó suspendido en el aire y voló directamente hacia el frente. Todas las puertas redondas subterráneas tienen la misma forma, pero Lue Yue no sabe a dónde conducen. Después de una pequeña vacilación, continuó volando hacia adelante. Dejando eso de lado por ahora, veamos si aquí hay un final. En este momento, mientras Lue Yue seguía volando hacia el frente, no pasó mucho tiempo para descubrir que había llegado al final. Había una tenue película de energía blanca que lo bloqueaba al final. Lue Yue inconscientemente extendió su mano para tocarla, pero una fuerza poderosa instantáneamente la apartó. No puedo comunicarme. Lue Yue frunció levemente el ceño. Claramente sintió que esta fuerza era muy poderosa. Incluso si la fuente de fuerza de su cuerpo no fuera suprimida por las reglas de este espacio, no podría atravesarlo. Al mirar las puertas circulares bajo sus pies, Lue Yue vaciló por un momento y luego bajó lentamente su cuerpo. Cuando el cuerpo cayó, tan pronto como tocó la puerta, toda la persona cayó en un instante. Al mismo tiempo, Lin Xiu, que estaba del otro lado, ya había comenzado a volar hacia arriba lentamente. Volando hacia la puerta donde el guerrero fue destruido hace un momento, sin dudarlo, Lin Xiu se acercó directamente. Cuando Lin Xiu se acercó, la puerta se abrió automáticamente al momento siguiente. Toda la persona fue absorbida instantáneamente. MMM. Al sentir todo esto, la expresión de Lin Xiu cambió ligeramente. Pronto, Lin Xiu se encontró en un túnel lleno de magma aterrador. Mirando hacia adelante, vio que había llamas por todo el interior. Al pisar el aterrador magma, el cuerpo de Lin Xiu no sintió nada. Y sus zapatos no se derritieran. Es solo que podía sentir el calor. Por supuesto, esta sensación de ardor no era nada para Lin Xiu. Sosteniendo la lanza dorada en su mano, continuó caminando hacia adelante. Después de salir del pasaje de magma, Lin Xiu de repente descubrió que ya estaba en un espacio lleno de llamas. La temperatura de estas llamas era extremadamente alta, completamente comparable al fuego del infierno. Interesante. Un dios guerrero ordinario no sería capaz de soportar simplemente enfrentar las llamas, y mucho menos buscar tesoros en ellas. En este momento, Lin Xiu miró a su alrededor y de repente descubrió que en medio de ese lugar, había una piedra llena de energía de color rojo oscuro. ¿Esta es la piedra de energía del fuego espiritual? Cuando Lin Xiu vio esta escena, las pupilas de sus ojos no pudieron evitar encogerse. En ese momento, con un pensamiento y el destello de una figura, corrió hacia allí directamente. Pero en este momento, Lin Xiu sintió una fuerza extremadamente fuerte golpear su cuerpo. ¡Auge! Antes de que pudiera tocar esa roca, todo su cuerpo quedó impresionado por el impacto. Cayó pesadamente en el mar de llamas de allí. ¡Maricón! En el momento siguiente, una bocanada de sangre salió de la boca de Lin Xiu. Lin Xiu se dio vuelta y se puso de pie y vio claramente una figura que aparecía frente a esa piedra. ¡Jeje! ¿Cuándo una existencia tan débil merecía llegar a este nivel? Una voz siniestra resonó. Lin Xiu se limpió la sangre de la boca y examinó cuidadosamente la figura que apareció de repente. Era un hombre alto, pero su cuerpo parecía un poco delgado. Llevaba una túnica de color rojo oscuro, que ni siquiera las llamas podían quemar. Tenía muchas cicatrices en las mejillas y también tenía esposas en las muñecas. Una persona que parecía muy rara. ¿Necesito matarte para conseguir esa cosa? En este momento, Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente y dijo a la ligera. ¡Ey, ey, ey! El hombre mostró una mueca de desprecio y sin las palabras de Lin Xiu en la reunión regular, agitó su mano derecha y las aterradoras llamas a su alrededor volaron instantáneamente, formando enormes bolas de fuego y cargaron hacia Lin Xiu. Al mirar esta escena, Lin Xiu no pareció entrar en pánico en absoluto. Deja que esas aterradoras bolas de fuego carguen hacia su cuerpo. ¡Bum, bum, bum! Tan pronto como esas bolas de fuego golpearon el cuerpo de Lin Xiu, inmediatamente parecieron explotar, haciendo ruidos extremadamente fuertes. ¡Morir! El hombre sonrió siniestramente como si pudiera prever que Lin Xiu sería bombardeado por esas bolas de fuego. Aunque las llamas no tuvieron ningún efecto en Lin Xiu, esas bolas de llamas explotarían. Nadie lo hubiera esperado. Pero pronto, la expresión de sus ojos cambió ligeramente. Porque Lin Xiu todavía estaba parado frente a él y no parecía haber sufrido ninguna herida. ¿Sólo esta pequeña fuerza? Dijo Lin Xiu a la ligera. En este momento, Lin Xiu no esperaba que alguien actuara como guardia en este espacio. Pensó que iba a enfrentarse nuevamente a una bestia evolucionada. En este momento, Lin Xiu sostuvo la lanza dorada en su mano y tan pronto como se movió, tomó la iniciativa para atacar a este hombre. ¡Wosh! ¡Wosh! En el momento en que la lanza en su mano apuñaló, había cientos de sombras de lanzas. Tormenta torrencial de flores de rosas. Cuando el hombre vio esta escena, una mueca de desprecio apareció en la comisura de su boca. No lo esquivó en absoluto. Porque frente a su cuerpo, un escudo de llamas se condensó de repente. Todos los ataques de Lin Xiu fueron bloqueados. Interesante. Al mirar esta escena, Lin Xiu de repente se interesó y la lanza en su mano estalló con tenues llamas azules. Llama del inframundo. Después del ataque de Lin Xiu, este espar penetró directamente su escudo de llamas y apuñaló su hombro. Aunque no había forma de que la punta de la lanza penetrara completamente su hombro, la llama del inframundo penetró directamente en su carne después de esta apuñalada. Ah. Siguiendo el sonido de aullidos y gritos, el hombre estalló con una fuerza extremadamente fuerte y envió directamente a Lin Xiu a volar. Lin Xiu, quien fue expulsado por la conmoción, rápidamente estabilizó su figura. Al levantar la vista, vio que el rostro del hombre se había vuelto extremadamente desagradable. Huele, duele demasiado. Miró la herida no tan grave en su hombro, pero le causaba dolor como si le quemaran el alma. La llama del inframundo, ¿en realidad absorbiste la llama del inframundo? Miró a Lin Xiu allí, con los ojos llenos de incredulidad. Pero aún así, todavía tienes que morir aquí. Con un rugido, el suelo circundante comenzó a vibrar. Las llamas circundantes también comenzaron a arder en este momento. Tras una inspección más cercana, quedó claro que se había abierto una enorme trinchera en el suelo más adelante. Pronto, emergió una enorme guadaña negra. ¿Esta es su arma? Lin Xiu se sorprendió un poco cuando vio esta escena. Parecía que era la primera vez que veía a alguien usar una guadaña como arma. Especialmente esta guadaña exagerada, parece que fue utilizada por el dios de la muerte. El hombre sostenía la enorme guadaña negra flotando, con una expresión extremadamente feroz en su rostro. Quiero que te mueras. Después de su rugido, al momento siguiente, el hombre sostuvo la guadaña negra en su mano y atacó a Lin Xiu a una velocidad muy rápida. Al mirar esta escena, Lin Xiu resopló con frialdad y la lanza dorada en su mano también bailó rápidamente. ¡Dang, dang, dang! Las armas de los dos chocaron entre sí en ese momento y hubo ruidos extremadamente fuertes. La llama del inframundo en la lanza dorada en la mano de Lin Xiu desapareció. No es que Lin Xiu no quisiera mantener el arma envuelta en llamas, el problema era que consume demasiada energía. En el estado actual no es apto para su uso. Muerto. Morir. Morir. Este hombre tiene un rostro feroz y agitaba locamente una enorme guadaña negra. Pero su arma chocó con el arma de Lin Xiu y no había forma de destruir el arma de Lin Xiu. Por el contrario, debido al choque de las armas, su mano se sentía un poco entumecida. Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente en este momento. La fuerza de este hombre no se considera débil. Si continúa luchando así, no habrá forma de matarlo. En este momento, Lin Xiu no quería prolongarse más. Mientras peleaba con él, activó su mente y Lin Xiu usó directamente la habilidad del sistema. Matriz celestial. Tan pronto como se usó la habilidad del sistema, el hombre vio claramente la luz que brotaba del cuerpo de Lin Xiu. Esta luz cubrió instantáneamente todo el suelo, como el patrón de alguna formación. Dominio. La expresión de sus ojos cambió ligeramente. ¡Bam bam bam! En este momento, Lin Xiu ya sostenía la lanza negra en su mano y lo atacó frenéticamente. Al mismo tiempo que la lanza atravesaba, se oyeron fuertes crujidos. Originalmente, este guerrero que podía usar la guadaña negra estaba igualado con Lin Xiu, pero al momento siguiente, su expresión se volvió extremadamente fea. Porque claramente sintió el dolor agudo de sus manos sosteniendo el arma. Este niño es demasiado fuerte. Con un pensamiento, en el momento siguiente, un poder rojo brotó de su cuerpo. No puedes usarlo. Lin Xiu dijo suavemente mientras lo atacaba. En el momento en que terminó de hablar, de repente estalló otra luz blanca. Instantáneamente lo cubrió con esas energías rojas. Desaparecido. La fuerza de su dominio desapareció en un instante. Infierno. Auge. En ese momento, cuando el arma volvió a chocar, sintió el fuerte impacto y su cuerpo retrocedió directamente. Todo el cuerpo fue empujado hacia atrás. Maricón. Una bocanada de sangre salió de su boca. A. Sintió la sangre cálida que escupió y parecía estar enojado en ese momento. La enorme guadaña que tenía en la mano bailaba salvajemente en el aire. Bum, bum, bum. Mientras la enorme guadaña en su mano bailaba, todas las llamas en el suelo a su alrededor comenzaron a bailar junto con la enorme guadaña en su mano. Lin Xiu frunció el ceño cuando vio esta escena. Pronto, esas llamas formaron instantáneamente enormes vórtices de llamas y corrieron hacia Lin Xiu. En este espacio, no hay forma de esquivar estos enormes vórtices de llamas. Esfera. Sin la menor vacilación, Lin Xiu desplegó directamente su esfera. Pero debido a que la fuerza de la fuente está siendo suprimida, la esfera que se utiliza para expandir la fuerza de la fuente no es lo suficientemente gruesa. Al mismo tiempo, esas enormes llamas con forma de calavera golpearon la esfera de Lin Xiu. Bum, bum, bum. Tan pronto como golpearon la esfera de Lin Xiu, hubo ruidos extremadamente fuertes. Lin Xiu, quien desplegó la esfera para resistir, obviamente sintió el fuerte impacto. El cuerpo también estaba un poco incómodo por el impacto. Maldición y... El hombre miró a Lin Xiu desplegando la esfera. No parecía herido en absoluto y su rostro se puso extremadamente feo. ¿Se ha ido? En este momento, después de resistir su ataque con esfera, Lin Xiu dijo a la ligera. Morir. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, su rostro se puso extremadamente feo. Rugió enojado y agitó la enorme guadaña que tenía en la mano en ese momento. Siguiendo el baile de la guadaña, llamas aterradoras se precipitaron hacia Lin Xiu nuevamente. Lin Xiu resopló con frialdad y se apoyó directamente en la esfera desplegada para resistir por la fuerza estas llamas explosivas. Instantáneamente corrió al lado del hombre. Cuando el hombre vio esta escena, las pupilas de sus ojos se encogieron levemente. Lin Xiu no le prestó mucha atención. En ese momento, la lanza dorada en su mano ya había apuñalado. Wosh. Con un silbido atravesando el aire, la punta afilada de la lanza estaba a punto de apuñalarlo en la cabeza. Auge. Pero al momento siguiente, el hombre reaccionó rápidamente y lo bloqueó con la enorme guadaña en su mano. La punta de la lanza atravesó su guadaña y el poderoso impacto hizo que su cuerpo retrocediera a varios pasos. Pero antes de calmarse, Lin Xiu continuó atacando el pasado con la lanza dorada en la mano. Profunda intención tormenta torrencial de flores de rosas. La lanza dorada en su mano volvió a apuñalar cientos de lanzas. Dan Dan Dan. Usó locamente la enorme guadaña en su mano para resistir, pero al momento siguiente, las manos que sostenían la guadaña finalmente no pudieron soportar el dolor severo causado por el poderoso impacto y la guadaña salió directamente de su mano. Morir. Lin Xiu aprovechó la oportunidad y la lanza le atravesó la cabeza como un arco iris atravesando el sol. Tenía los ojos muy abiertos y parecían estar llenos de incredulidad. ¿Cómo puede ser? Y, tan pronto como terminó de hablar, perdió la vista y todo su cuerpo quedó inerte al caer al suelo. En este momento, Lin Xiu también sacó la lanza larga que le atravesó la cabeza y algunas cosas rojas y blancas brotaron de inmediato. En la cabeza de Lin Xiu, había un recordatorio de que había adquirido experiencia. Maldición. En este momento, los ojos de Lin Xiu se abrieron como platos. Porque si miras de cerca, puedes encontrar que la barra de progreso de la experiencia en realidad ha aumentado al 90%. ¿Matar a este tipo le permitió ganar tanta experiencia? Parece que debido a que el hombre ya estaba muerto, su cuerpo también comenzó a ser quemado lentamente por las llamas circundantes. La enorme guadaña negra no ha cambiado en lo más mínimo. Parece que también es una buena arma. Lin Xiu vaciló por un momento y luego puso directamente el arma en su espacio de expansión. Mirando hacia adelante, de repente vio la piedra roja oscura al frente. ¿Es esta la piedra de energía del fuego espiritual? Al ver esta escena, el corazón de Lin Xiu latió más rápido. Inconscientemente, sacó el libro de la reforma y luego caminó hacia allí. El nuevo Dark Edge debería fabricarse con éxito, Lin Xiu reprimió la emoción en su corazón en este momento. Sosteniendo el libro de la reforma, lo presionó contra la piedra. En ese momento, una luz brillante brotó del libro de la refier. Vas a absorberlo. Bajo los ojos extremadamente expectantes de Lin Xiu, de repente estalló una fuerza poderosa. Auge. El cuerpo de Lin Xiu salió volando del impacto. Golpeó fuertemente el suelo detrás. Maldita sea y, Lin Xiu se frotó el cuerpo dolorido, con los ojos llenos de incredulidad. Parecía que no había forma de que su libro de reforma absorbiera esa cosa. Esto era imposible. La fuente de hielo de hace un momento también fue absorbida por mí de esta manera. A menos que esto no sea la piedra de energía del fuego espiritual. En este momento, Lin Xiu miró el libro de la reforma que acababa de caer frente a la piedra roja oscura. Fue un error. Lin Xiu tomó una decisión en este momento. Esta piedra no es la piedra de energía del fuego espiritual. Frotándose el centro de las cejas con impotencia, Lin Xiu caminó hacia allí directamente. Luego puso el libro de la reforma en su espacio de expansión. Al mirar la piedra roja oscura, Lin Xiu vaciló por un momento y luego la recogió. Tan pronto como lo recogió, Lin Xiu pudo sentir claramente una sensación de ardor incomparable. Hace tanto calor. La mano derecha que sostenía la piedra roja oscura emitía humo blanco. Esta cosa estaba tan caliente que parecía que la piel de la palma de Lin Xiu estaba chamuscada. Con un pensamiento, Lin Xiu arrojó esta cosa directamente a su espacio de expansión. De todos modos, aparte de algunos cristales extraños, no hay nada más en el espacio de expansión. Vamos. Después de mirar a su alrededor nuevamente, parecía que realmente no había nada que valiera la pena tomar, por lo que Lin Xiu caminó hacia la puerta. Bum, bum, bum. Al mismo tiempo, el espacio aquí empezó a temblar de nuevo. Con el temblor del espacio, una gran cantidad de grietas comenzaron a aparecer rápidamente en el terreno circundante. Parece que está a punto de colapsar. Dejar. La mente de Lin Xiu se activó y, al momento siguiente, su cuerpo salió corriendo. Auge. En un instante, salió corriendo por la puerta. Tan pronto como salió corriendo por la puerta, la puerta se cerró herméticamente. Auge. Sonó una gran explosión. Todo el espacio pareció vibrar. Esta puerta también desapareció rápidamente. Lástima. Lin Xiu estaba un poco perdido. Si la piedra de ahora fuera la piedra de energía del fuego espiritual, la nueva lanza de Arkerge debería poder fabricarse con éxito. Aunque esta arma no es mala, en términos relativos, a Lin Xiu todavía le gusta la lanza de Arkerge. Levantó los ojos y miró hacia arriba. Allí estaba la última puerta. Olvídalo, sube y echa un vistazo. Según Zang Yuxian, cuanto más alta sea la puerta, más difícil será el desafío. Pero, en consecuencia, las cosas que obtiene son mejores. Pero antes de eso, Lin Xiu iba a restaurar su fuerza primero. El cuerpo de Lin Xiu estaba suspendido en el aire y comenzó directamente su técnica de cultivo, absorbiendo rápidamente la fuente de energía en el aire circundante. En este momento, más y más guerreros comenzaron a aparecer lentamente alrededor. Todos estos guerreros comenzaron a intentar entrar por la puerta. Pero la mayoría de ellos estaban en las puertas inferiores y muy pocas personas volaron hacia arriba. Lin Xiu miró hacia la puerta en la parte superior. En este momento, sintió que la fuente de fuerza de todo su cuerpo se había recuperado y voló directamente. La puerta de arriba era diferente de las puertas normales. Esta puerta era negra y parecía ser más grande que las puertas de abajo. Cortejando a la muerte. Algunos de los dioses guerreros cuyos cuerpos estaban suspendidos debajo miraron los movimientos de Lin Xiu e inmediatamente se burlaron. Cuanto más alta sea la puerta, mejor será la recompensa, pero mayor será el peligro en el interior. Sin la presencia de quince dioses guerreros, probablemente uno no podrá derribar esa puerta. Todos los guerreros dios que lo rodeaban mostraron sorpresa en sus ojos cuando escucharon sus palabras. Entonces así es como es y, ¿has estado aquí antes? Estos guerreros lo miraron. Este dios guerrero sintió que los ojos de los guerreros a su alrededor se enfocaban en él e inmediatamente dijo triunfalmente. Por supuesto, estuve aquí hace veinte años. Asombroso. Entonces, ¿qué tesoro obtuviste? ¿Qué tesoro obtuviste? Originalmente, estaba bastante satisfecho con los elogios de estos dioses guerreros, pero las palabras de uno de los dioses guerreros de repente hicieron que su rostro se volviera incómodo. Ejem, ¿es difícil decir qué tipo de tesoro tengo? En este momento, Lin Xiu ya había entrado por la puerta superior. Tan pronto como entró, la puerta se cerró herméticamente. Cacha. Y con un sonido nítido, Lin Xiu sintió claramente que la puerta parecía estar cerrada automáticamente. Porque las puertas de abajo, si no puedes desafiarlas, podrías salir. Pero esta puerta no parece funcionar. Interesante. En este momento, Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente y había curiosidad en sus ojos. ¿Qué hay aquí? Lo que ve ahora es una oscuridad total. Después de entrar por la puerta, parece que todavía queda un largo camino por recorrer. Justo cuando Lin Xiu entró, entró una ráfaga de viento y aparecieron velas encendidas sobre las paredes circundantes. Cuando las velas se encendieron, todo a su alrededor se volvió más brillante. Las paredes a su alrededor parecían haber sido construidas no con ladrillos comunes, sino con paneles metálicos como los que encontró antes. Todo el espacio parecía estar lleno de una sensación de misterio. Sus ojos seguían mirando hacia adelante, pero todavía no podía ver claramente el final en la distancia. Interesante. Lin Xiu era una persona aventurera y cuando vio esta escena, las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse. Parece que la cosa se está poniendo cada vez más interesante. ¿Quién sabe qué le espera dentro de este lugar? En ese momento, sopló otra brisa. Es solo que esta brisa es diferente a la brisa del principio. La brisa hizo que Lin Xiu sintiera una sensación de hormigueo en la mejilla. ¿Mmm? Lin Xiu frunció el ceño. ¡Wosh, wosh! Pero luego, el sonido de una perforación en el aire continuó, lo que provocó que las pupilas de los ojos de Lin Xiu se encogieran ligeramente. Palas de viento. Desde las profundidades del interior, aterradoras palas de viento surgieron una tras otra. Estas palas de viento no se pueden ver con claridad en absoluto, por lo que solo podía confiar en sus propios instintos para esquivarlas. Lin Xiu siguió girando mientras avanzaba. Confiando en sus oídos y su poderosa capacidad de percepción, siguió resistiéndose a ellos. Sin embargo, accidentalmente, Lin Xiu todavía sentía una sensación de hormigueo en la mejilla. Después de que la pala de viento le raspara la mejilla, inmediatamente brotó una mancha de sangre. ¿Incluso podría rascarme la mejilla? Lin Xiu se sorprendió cada vez más. El poder de estas palas de viento fue extraordinario. ¡Wosh, wosh! Y a medida que Lin Xiu continuaba avanzando, había cada vez más de estas palas de viento. No había posibilidad de esquivar. Lin Xiu frunció levemente el ceño y originalmente quería usar la esfera para resistir, pero después de pensarlo por un tiempo, Lin Xiu abandonó esta idea. Con el impacto extremadamente denso de esas palas de viento, Lin Xiu no tenía forma de esquivarlo. ¡Bam, bam, bam! Las palas de viento golpearon el cuerpo de Lin Xiu, causando que le doliera el cuerpo. Su cuerpo tenía algunos rasguños causados... ...por las palas de viento. Pero pronto, la poderosa capacidad de autocuración de Lin Xiu reparó rápidamente estas cicatrices. En este momento, Lin Xiu se enfrentaba directamente a estas palas de viento. Pronto llegó al frente. En este momento, esas palas de viento parecieron desaparecer en un instante y en su lugar, llegó el sonido de un crujido. Al escuchar este sonido, parece ser... ...justo cuando Lin Xiu estaba pensando, un rayo aterrador golpeó el cuerpo de Lin Xiu. ¿HMM? Lin Xiu frunció el ceño. El rayo impactó su cuerpo, claro, fue doloroso. Pero para él todavía está dentro de un rango tolerable. ¿Chicharrón? En este momento, mientras Lin Xiu continuaba caminando hacia adelante, más y más poder de rayo pasaba continuamente a su lado. Toda el área se convirtió instantáneamente en un espacio lleno de relámpagos. Si fuera un guerrero común y corriente, definitivamente sería extremadamente incómodo. Pero para Lin Xiu, no tuvo mucho impacto. Porque Lin Xiu ya tiene una fuerte resistencia a la corriente eléctrica. Después de soportar el impacto de la pala de viento en este momento, el poder del rayo se disipó rápidamente y lo que siguió fue un espacio lleno de llamas. Después de las llamas, fue la energía de varios atributos, como la escarcha, la que baneó a Lin Xiu. ¿Qué demonios es esto? Aunque estas energías de atributos eran muy poderosas, la fuerza física actual de Lin Xiu era realmente demasiado fuerte. Ya es capaz de resistir completamente el impacto de estas fuerzas. Y no le causaron demasiado daño. En este momento, mientras Lin Xiu continuaba caminando hacia adelante, pudo ver claramente una tenue luz naranja que aparecía frente a él. Parece que hemos llegado a la salida de este pasaje. Finalmente terminó. Cuando Lin Xiu salió, pudo ver claramente un espacio extremadamente espacioso. Había muchas velas encendidas alrededor, reflejando una luz naranja. Todo el espacio parecía un poco oscuro. Este espacio tenía forma ovalada, bastante grande y había una enorme estatua de una persona en el medio. Esta estatua parecía un dios guerrero sosteniendo varias armas. Lin Xiu miró a su alrededor, pero todavía no encontró ningún tesoro. ¿Podría ser que el secreto esté dentro de esta estatua? Con dudas, Lin Xiu inconscientemente tocó la estatua. Pero justo cuando la mano de Lin Xiu tocó la estatua, de repente sintió que la fuente de fuerza de su cuerpo parecía ser absorbida. Al sentir todo esto, las pupilas de Lin Xiu se encogieron involuntariamente. Con una fuerza repentina en su cuerpo, retiró la mano. ¡Bum, bum, bum! En ese momento, todo el suelo comenzó a temblar levemente. ¿Lo que está sucediendo? Había una pizca de sorpresa en los ojos de Lin Xiu. Al mirar más de cerca, la enorme estatua comenzó a florecer con una luz blanca deslumbrante. Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente. ¿Quién me despertó? Pronto, una voz profunda resona en este espacio. Mirando más de cerca, en realidad había un fantasma de una figura exactamente igual a esta estatua apareciendo en la estatua. Era como el alma de esta estatua. En este momento, sus ojos miraron a Lin Xiu abajo. Lin Xiu claramente sintió una fuerte sensación de presión. ¿Esta persona y parece ser un rey dios? ¿Eh? Humilde hormiga, ¿despertaste a este rey? ¡Qué suerte! Miró a Lin Xiu y dijo lentamente. Su voz era extraña, como si resonara directamente en la mente de Lin Xiu. ¿Quién eres? Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente, sin ninguna expresión de miedo en su rostro, miró a su enorme fantasma y dijo a la ligera. ¿Quién soy? ¡Ja ja 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 ja! Este enorme fantasma parecía haber escuchado algunos de los chistes más divertidos del mundo en este momento. Soy el rey dios Tianyuan. Hace 800 años, cultivé y comprendí el camino hacia la iluminación aquí. Lo que he dejado atrás ahora es un rastro de mi alma, esperando que alguien con destino venga y acepte mi herencia, para obtener mi poder supremo e invencible. Dijo con total confianza, sus palabras llenas de un tono dominante. Chico, ¿quieres aceptar mi herencia? Miró a Lin Xiu y continuó hablando. ¿Herencia? Lin Xiu frunció el ceño. Aunque podía sentir que esta persona realmente debería ser un rey dios, todavía sentía que algo andaba mal. La herencia pertenece a los dignos. En ese momento, una voz vino desde atrás. Cuando Lin Xiu se dio la vuelta, pudo ver claramente una figura entrando corriendo. ¿Hay otros guerreros? Lin Xiu se sorprendió. Cuando acaba de entrar, no esperaba que vinieran otros guerreros aquí. Este era un guerrero extremadamente alto, que sostenía un sable extremadamente delgado en ambas manos y lucía muy poderoso. Bajo la inspección del ojo analítico, se descubrió que esta persona se llamaba Mayun y su físico era incluso más alto que el suyo. Nunca pensé que alguien vendría aquí antes que yo. En este momento, Mayun miró a Lin Xiu que estaba frente a él y de repente se burló. En el camino, fue bautizado por muchos poderes de atributos y soportó tanto dolor, solo para descubrir que alguien llegó antes que él. Él no esperaba esto. Pero, afortunadamente, la herencia del rey dios aún no ha sido robada. Ahora ha llegado a tiempo. Maestro Dios Rey, quiero tu herencia. Miró al enorme fantasma en el cielo y dijo en voz alta. El enorme fantasma del rey dios miró a Mayun y hubo un destello de sorpresa en sus ojos. La herencia pertenece a los dignos y tu poder es más fuerte que el de él. En este momento, volvió a sonar la voz del llamado rey dios Tianyuan. Cuando Mayun escuchó sus palabras, quedó encantado. Luego miró a Lin Xiu. ¿Escuchaste eso? La herencia es para los dignos. Tu fuerza es más débil que la mía. Dijo Mayun con confianza. Aunque se considera un guerrero poderoso, todavía está muy por detrás del rey dios. Mientras pueda obtener la herencia del rey dios, entonces tendrá la oportunidad de convertirse en el rey dios también. Pensando en esto, había una mirada incomparablemente ardiente en sus ojos. Como sea, no lo quiero. Lin Xiu extendió las manos. Su poderosa intuición le hizo sentir vagamente que esta supuesta herencia del rey dios no es algo bueno. Espero que realmente lo creas. Mayun se burló en este momento, y al momento siguiente, su cuerpo se acercó directamente a la estatua. Toca la estatua, no te resistas, mi herencia te pasará a ti directamente. En este momento, el enorme fantasma del rey dios Tianyuan continuó hablando. Mayun miró a Lin Xiu con recelo y lentamente extendió su mano. Mientras ponía su mano sobre la estatua, el enorme fantasma del rey dios comenzó a reunirse lentamente en la estatua. Luego, a través del brazo que Mayun tocó con la estatua, una gran cantidad de energía corrió hacia su cuerpo. En ese momento, Mayun parecía extasiado. Podía sentir claramente ese poder, como el agua de un vasto océano vertiéndose en un lugar seco. La fuerza de su cuerpo parecía aumentar locamente. Lin Xiu observó esta escena no muy lejos y de repente entrecerró los ojos. Muy poderoso. ¿Es este el poder del rey dios? La lanza dorada en su mano se apretó con fuerza en este momento. En este momento, Mayun pareció sentir algo y, de repente, una marca negra de la marca fuente apareció en su frente. Marca de fuente espacial. Antes de que Lin Xiu pudiera hacer un movimiento, se activó el poder de su marca de fuente. Inmediatamente, rayos de luz dorada se elevaron desde los pies de Lin Xiu. Pronto, se formó una prisión dorada, asediando a Lin Xiu en ella. Lo siento, quiero absorber este poder de herencia, pero no puedo dejar que causes problemas. Mayun dijo con voz fría en este momento. Teniendo en cuenta que no peleaste conmigo para heredar el levado, una vez que absorba el poder de la herencia y me convierta en un rey dios, puedo nombrarte como mi dios noble. Mientras hablaba, Mayun mostró una expresión de suficiencia en su rostro. Esta vez, las ruinas de la ciudad de Tianmen, para él, fueron simplemente una gran ganancia. Esta es la herencia del dios rey. Ah. Pero su arrogancia no duró mucho. Al momento siguiente, pareció sentir un dolor agudo en la cabeza y no pudo evitar gritar. El dolor agudo fue tan intenso que pareció sacarle la cabeza. Dios rey, ¿vuele? La sensación de desgarrar el alma, por supuesto, dolerá. En su mente se escuchó un sonido extraño. ¿Qué quieres decir? Mayun se cubrió la cabeza con las manos y luego rugió fuerte. Al ver esta escena, Lin Xiu frunció el ceño. Aunque no sabía lo que estaba pasando con Mayun, Lin Xiu ya sentía que algo andaba mal. ¿Podría ser que este tipo fuera robado por el llamado rey dios Tianyuan? Lin Xiu sintió que era muy posible. En este momento, Lin Xiu frunció ligeramente el ceño al ver la energía dorada que lo rodeaba como una prisión. La lanza dorada en su mano atacó directamente estas energías doradas. ¡Bang bang bang! Tras el loco ataque de Lin Xiu, todavía no había forma de atravesar la prisión formada por la energía dorada. Este poder espacial parece ser un poco fuerte. ¡Ah! Sal de aquí, sal de mi cuerpo. En ese momento, Mayun continuó aullando. El dolor severo le hizo abrazarse la cabeza y rodar por el suelo, aullando continuamente. El dolor en el que se desgarra el alma es decenas de miles de veces más doloroso que el dolor en el cuerpo. ¿De verdad crees que te transmitiré la fuerza de mi vida, basura? Las palabras del rey dios Tianyuan volvieron a salir en este momento. Me he apoderado de tu cuerpo. Cuando sus palabras resonaron en el corazón de Mayun nuevamente, las pupilas de sus ojos se encogieron y perdieron su brillo en un instante. Su alma ha sido arrancada directamente. Pronto, sus ojos comenzaron a brillar lentamente nuevamente, pero esta mirada se veía diferente a la anterior. Es como cambiar los ojos de alguien. Cala cala. En este momento, Mayun se puso de pie lentamente y se oyeron sonidos nítidos provenientes de su cuerpo. Todo el cuerpo parece volverse lentamente más fuerte. ¡Ah! En ese momento, parecía estar extremadamente emocionado y de repente dejó escapar un gran rugido. En ese momento, todo el espacio vibró locamente debido a su rugido. En este momento, Lin Xiu también fue sacudido por el sonido y le dolió la cabeza. Viejo ladrón, he estado reprimido aquí durante tanto tiempo y finalmente salí. Mayun rugió fuertemente en este momento como si estuviera desahogando algo. Después de un tiempo, después de que volvió a sus sentidos, miró hacia Lin Xiu. Ja ja ja, muchacho, tienes mucha suerte, de lo contrario, lo que acabo de quitar sería tu cuerpo físico. Realmente fue un caso de posesión del cuerpo. Efectivamente, fue exactamente lo que adivinó Lin Xiu. El actual Mayun ya no es Mayun, sino el rey dios Tianyuan. ¿Es solo que este rey dios Tianyuan todavía posee el gran poder de un rey dios? Y si lo hace, Lin Xiu debería poder adquirir mucha experiencia decapitándolo. Pensando en esto, los ojos de Lin Xiu no solo no mostraron ningún miedo, sino que se emocionó en este momento. Al ver la expresión de Lin Xiu, el rey dios Tianyuan frunció el ceño. Parecía un poco confundido, porque en este momento, Lin Xiu todavía parecía no tenerle miedo en absoluto. ¿Podría ser que estaba muerto de miedo? Hasta luego. El rey dios Tianyuan mostró una mueca de desprecio. En el momento siguiente, la prisión formada por la energía dorada se estaba reduciendo rápidamente, como si quisiera exprimir a Lin Xiu hasta matarlo. ¿Auge? Justo cuando se encogió hasta el punto en que Lin Xiu quedó fuera de forma, hubo un sonido de explosión extremadamente fuerte. HNG. El dios rey de Tianyuan resopló con frialdad. Cuando pensó que Lin Xiu definitivamente moriría, descubrió que la figura de Lin Xiu todavía estaba allí, sin ninguna lesión física. Esto es imposible. Las pupilas de sus ojos se encogieron levemente. Claramente sintió que la fuerza de Lin Xiu no era tan buena como la de Mayun, pero ¿cómo se resistió? Interesante. En este momento, el rey dios Tianyuan mostró una extraña sonrisa y sacó la espada con su mano derecha. Ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que maté a alguien, te usaré como mi primera víctima. Tan pronto como terminó de hablar, su figura parpadeó y desapareció en su lugar en un instante. Tan rápido. Al ver esta escena, las pupilas de Lin Xiu se encogieron ligeramente. En el momento siguiente, una luz fría brilló frente a los ojos de Lin Xiu. Maldita sea. Lin Xiu reaccionó rápidamente y lo bloqueó con la lanza en la mano. Después de que el rey dios Tianyuan falló su primer ataque, continuó blandiendo su espada de batalla y cargó salvajemente hacia Lin Xiu para un ataque a corta distancia. La lanza, al ser un arma larga, no es ideal para combates a corta distancia como este. Dan dan dan. Sus ataques fueron muy rápidos, pero Lin Xiu también los bloqueó muy rápidamente con su larga lanza. A pesar de los ataques consecutivos, todavía no había forma de causar ningún daño a Lin Xiu. La fuerza del rey dios Tianyuan era un poco fuerte. Aunque Lin Xiu parecía haber resistido todos los ataques, sintió un dolor agudo en las manos que sostenían la lanza. La fuerza de esta persona era realmente muy fuerte. Morir. Observó como Lin Xiu bloqueaba sus continuos ataques. En ese momento, dejó escapar un rugido. En ese momento, la espada en su mano estalló en una luz deslumbrante. De repente estalló una fuerza incomparablemente poderosa. Las pupilas de los ojos de Lin Xiu también se encogieron ligeramente. Auge. En el momento siguiente, después de su corte, el cuerpo de Lin Xiu se cortó por la mitad al instante. Sin embargo, no había ninguna sonrisa en el rostro del rey dios Tianyuan y sus ojos de repente se volvieron hacia atrás. Después de mirar más de cerca, pudo ver claramente la figura de Lin Xiu apareciendo en el aire detrás de él. Imagen de espejo. En este momento, el cuerpo de Lin Xiu estaba suspendido en el aire y la lanza dorada en sus manos inmediatamente bailó. ¡Bum, bum, bum! Una serie de pájaros en llamas compuestos de fuego del infierno estallaron en un instante y cargaron hacia el rey dios Tianyuan. Pequeños trucos. Con un rugido, una energía aterradora brotó de su cuerpo, bloqueando directamente a esos pájaros en llamas al frente. Hizo imposible que los pájaros en llamas golpearan su cuerpo. En este momento, el rey dios Tianyuan, que había tomado el cuerpo de Mayun, extendió su mano derecha. ¡Bum, bum, bum! Desde el pasaje del otro lado, cuando entraron, se escuchó un sonido extremadamente fuerte e incomparablemente fuerte. Lo que está sucediendo. Cuando Lin Xiu vio esta escena, la expresión de sus ojos cambió ligeramente. Pronto, Lin Xiu pudo ver claramente que había varias energías de atributos fluyendo desde el canal de allí. Los atributos del viento, los atributos del hielo, los atributos del fuego y los atributos de la electricidad convergieron hacia su cuerpo. Lin Xiu activó el ojo analítico. Bajo la inspección del ojo analítico, era obvio que los diversos atributos de esta persona mejoraban constantemente y su efectividad en el combate también mejoraba constantemente. La cara de Lin Xiu también se puso fea en este momento, porque la fuente de fuerza fue suprimida y ahora no había forma de usar habilidades poderosas. Una vez usado, será problemático cuando se agote la fuerza de la fuente. ¡Maldita sea! Lin Xiu maldijo en secreto en su corazón y al momento siguiente, apretó la lanza dorada en su mano y cargó directamente. La punta de la lanza larga apuñaló directamente a la cabeza del rey dios Tianyuan. ¡Auge! Pero en ese momento, parecía que una fuerza invisible bloqueaba su frente. No importa cuánto lo intentó Lin Xiu, no pudo mover la lanza. Con tu poca fuerza y piérdete. El rey dios Tianyuan rugió fuertemente mientras absorbía el poder de ese lado. Mientras rugía, un poderoso impacto inmediatamente noqueó a Lin Xiu. ¡Auge! En el momento siguiente, el cuerpo de Lin Xiu también cayó al suelo no muy lejos. Incluso había una depresión en el suelo. En este momento, Lin Xiu sintió una dulzura en la garganta y escupió una bocanada de sangre. Se levantó rápidamente, miró hacia adelante y descubrió que el rey dios Tianyuan había absorbido todos los poderes de atributos que acababan de estar en el canal. ¡Ja ja ja! En ese momento, se rió a carcajadas y parecía estar muy emocionado. Ha estado atrapado durante tanto tiempo y finalmente puede salir. Después del tamaño, miró a Lin Xiu frente a él. Una sonrisa desdeñosa apareció en la comisura de su boca. Con un movimiento de su mano derecha, las palas de viento se precipitaron hacia Lin Xiu. Lin Xiu claramente sintió algo, movió su cuerpo y rápidamente lo esquivó. En el suelo donde estaba Lin Xiu hace un momento, aparecieron profundas abolladuras en un instante. Todos fueron formados por el impacto directo de esas palas de viento. ¿Quieres esconderte? Al ver los movimientos de Lin Xiu, el rey dios Tianyuan de repente mostró una mueca de desprecio. Siguiendo el dedo de Lin Xiu, un rayo aterrador se precipitó hacia Lin Xiu. HNG. Lin Xiu resopló con frialdad. En ese momento, no se enfrentó al enemigo de frente. Sólo podía usar sus habilidades corporales para esquivar. El rey dios Tianyuan absorbió el poder del atributo hace un momento como si la fuerza de su cuerpo se hubiera vuelto particularmente suficiente. Kala Kala. Mientras Lin Xiu lo esquivaba, el suelo circundante parecía estar cubierto de capas de escarcha. Poder del atributo de hielo. En el momento en que Lin Xiu esquivó hacia el otro lado, esas fuerzas atribuidas al hielo impactaron instantáneamente el cuerpo de Lin Xiu. El cuerpo de Lin Xiu se congeló de inmediato. Pata. Pero justo cuando el cuerpo de Lin Xiu estaba congelado, se escuchó un sonido nítido al momento siguiente. Esos cúbitos de hielo se rompieron directamente y con el impacto del cuerpo de Lin Xiu, todos se fueron volando. Acabo de entrar por este pasaje, lo has olvidado. Dijo Lin Xiu a la ligera. Aquellos que puedan pasar el bautismo de esos poderes de atributos todavía tendrían miedo de estos poderes de atributos. El rey dios Tianyuan quedó atónito cuando escuchó las palabras de Lin Xiu. Pareció recobrar el sentido ahora. En este momento, sostenía el sable en su mano como si se estuviera enojando por la vergüenza y cortó a Lin Xiu en el aire. Wosh. Mientras cortaba con el sable, todo el sable se transformó inmediatamente en un enorme fantasma con forma de sable. Cargado directamente hacia Lin Xiu. Cuando la sombra de la hoja de este sable estaba a punto de golpear el cuerpo de Lin Xiu, Lin Xiu ya había desplegado la esfera. Auge. El aterrador poder de este sable fue completamente bloqueado por la esfera de Lin Xiu. Lin Xiu originalmente no quería desplegar la esfera, pero en este momento, no había otra manera. En este momento, aunque su esfera resistió su ataque, la fuente de fuerza en su cuerpo también se consumió mucho. No se puede retrasar más. En este momento, los ojos de Lin Xiu cambiaron. Sosteniendo la lanza dorada en su mano, su figura brilló y desapareció directamente en su lugar. El rey dios Tian Yuan pareció sentir algo e inconscientemente se bloqueó con el sable en la mano. Maldita sea, la punta de la lanza dorada golpeó su sable al momento siguiente. ¿Sólo esta pequeña fuerza? El rey dios Tian Yuan se burló. Tan pronto como terminó de hablar, un rayo aterrador brotó de todo su cuerpo, que se transmitió directamente a través del sable al arma de Lin Xiu y luego a todo el cuerpo de Lin Xiu. La corriente eléctrica era tan aterradora que parecía haber quemado el aire. Vete al infierno. El dios rey de Tian Yuan sonrió sombríamente. Pero entonces su cara se puso fea. Porque aunque el cuerpo de Lin Xiu estaba rodeado por el aterrador rayo, no parecía tener ninguna influencia sobre Lin Xiu en absoluto. Y en este momento, Lin Xiu comenzó a contraatacar con la lanza dorada en su mano. Largarse. Miró los movimientos de Lin Xiu y dijo enojado. Esta hormiga se atrevió a atacarlo, el rey dios Tian Yuan. Pero esta vez, el poder que estalló no sacudió a Lin Xiu. Mirando más de cerca, el cuerpo de Lin Xiu está rodeado por una tenue energía negra. Incluso el cuerpo de la lanza dorada tiene energía negra. Energía oscura, sucio bastardo. El rey dios Tian Yuan miró estas energías oscuras y su expresión cambió ligeramente. Lin Xiu ignoró sus palabras y continuó atacando el pasado con la lanza dorada en la mano. ¡Dang, dang, dang! El rey dios Tian Yuan también se defendió rápidamente con el sable en la mano. Las armas de los dos chocaron y hubo ruidos extremadamente fuertes de inmediato. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo pudo su fuerza aumentar tanto de repente? El rey dios Tian Yuan se llenó de sorpresa. El Lin Xiu actual es diferente del Lin Xiu de ahora. La lanza en la mano de Lin Xiu apuñaló frenéticamente sin detenerse en absoluto. Justo ahora, usó directamente la habilidad furia. No hay otra manera. Lin Xiu originalmente quería conservar esta habilidad, pero el poder del rey dios Tian Yuan era simplemente demasiado poderoso. Era imposible matarlo. En este momento, Lin Xiu ya estaba presionando al rey dios de Tian Yuan para que luchara, por lo que no tenía forma de defenderse. Solo podía usar el sable para resistir continuamente. El rey dios Tian Yuan, de aspecto originalmente feroz, se ha calmado gradualmente en este momento. Sosteniendo el sable en su mano, resistió todos los ataques de Lin Xiu. Y mientras se resistía, empezó a murmurar para sí mismo. Escupiendo algunas palabras. Aunque no podía entenderlo, Lin Xiu sintió levemente que algo andaba mal. Aunque el rey dios Tian Yuan estaba siendo aplastado y golpeado por Lin Xiu ahora, Lin Xiu no parecía haberlo herido. Y mientras murmuraba para sí mismo, pronto, una tenue luz dorada apareció en su cuerpo. Estos rayos dorados de luz se volvieron cada vez más intensos. En el momento siguiente, la lanza dorada en la mano de Lin Xiu acababa de atravesarla y sintió una fuerza poderosa corriendo hacia él. ¿Auge? Todo el cuerpo quedó impresionado instantáneamente. ¿Qué clase de poder es este? Lin Xiu, que quedó impresionado, también encogió ligeramente las pupilas y sus ojos estaban llenos de incredulidad. Todo el cuerpo del rey dios Tian Yuan parecía estar bañado en oro, emitiendo una luz dorada. Miró a Lin Xiu, quien fue expulsado y abrió mucho la boca. ¿Rugido? Mientras soltaba un fuerte rugido, un rayo de energía dorada salió disparado de su boca, cargando directamente hacia Lin Xiu. El cuerpo de Lin Xiu acababa de ser enviado a volar y antes de que tuviera tiempo de estabilizar su cuerpo, vio el rayo dorado y cargó directamente hacia él. Mientras disparaba rayos de energía dorada, la luz dorada de su cuerpo también desapareció a una velocidad visible a simple vista. Es como si se hubiera inclinado toda el agua del depósito para vaciarlo. ¿Auge? Esas energías doradas golpearon el cuerpo de Lin Xiu y hubo un sonido extremadamente fuerte. Una sonrisa siniestra apareció en el rostro del dios rey Tian Yuan. Esta vez, Lin Xiu seguramente morirá. Esta es la habilidad mágica. Se dijo a sí mismo con voz fría. Pero antes de que pudiera mantener su sonrisa por un segundo, la expresión de su rostro cambió. Porque descubrió que Lin Xiu aún no está muerto. Esto es imposible. Al mirar esta escena, rugió en su corazón. La energía dorada de ahora debería haber sido suficiente para hacer explotar a Lin Xiu un segundo después de golpear su cuerpo. Pero el actual Lin Xiu, a excepción del andrajoso uniforme de batalla de su cuerpo, no parece haber sufrido ninguna herida. Esto simplemente le hizo subvertir sus tres puntos de vista. Casi muero. Lin Xiu también exhaló un suspiro de alivio en este momento. El poder liberado por el rey dios Tian Yuan en este momento es realmente demasiado aterrador. Pero, afortunadamente, Lin Xiu tiene la habilidad del sistema y mortalidad del cuerpo dorado, por lo que no tuvo mucho impacto en Lin Xiu. Son solo las consecuencias de esas fuerzas que arruinaron el uniforme de batalla de Lin Xiu. Lástima. Lin Xiu miró su uniforme de batalla y se sintió un poco angustiado. Esto fue recompensado por el sistema en ese entonces y no se rompió después de usarlo durante tanto tiempo, pero en ese momento se rompió por el impacto de esta fuerza. El rey dios Tian Yuan miró la figura de Lin Xiu con un rostro extremadamente feroz. Está completamente loco ahora. Después de usar una fuerza tan poderosa en este momento, Lin Xiu todavía no fue asesinado. Él es el majestuoso dios rey Tian Yuan. Quiero que te mueras. Rugió fuerte y la fuerza de todo su cuerpo volvió a explotar. Sosteniendo el sable en su mano, continuó atacando a Lin Xiu locamente. La cara de Lin Xiu también se volvió helada. Sostuvo con fuerza la lanza dorada en sus manos con ambas manos. Antes de que pudiera correr hacia él, su cuerpo se movió primero. ¡Dang-dang-dang! Las armas de los dos volvieron a chocar. Esta vez, parecía que estaban igualados, pero Lin Xiu notó claramente que había muchas grietas en el cuerpo del rey dios Tian Yuan. Cuando aparecieron las grietas, también brotaron rastros de sangre de esas grietas. Su cuerpo está a punto de romperse. El poder del rey dios Tian Yuan es realmente poderoso, pero el cuerpo de Mayu obviamente no puede soportar el poder que usa. Estás muerto. Lin Xiu dijo fríamente mientras atacaba. El rey dios Tian Yuan obviamente también notó esto, pero el sable en su mano todavía estaba atacando a Lin Xiu. Más y más grietas aparecieron en su cuerpo y la sangre comenzó a fluir. Inmediatamente, la carne y la sangre están a punto de estallar. Este cuerpo todavía está demasiado débil. Miró fijamente a Lin Xiu y al momento siguiente, su cuerpo de repente se hinchó. Autodestrucción. Cuando Lin Xiu vio esta escena, pareció pensar en algo y la mirada en sus ojos cambió drásticamente. ¿Auge? Pero ahora Lin Xiu no tiene tiempo para reaccionar. El cuerpo de Mayu instantáneamente se hinchó y explotó. Esta aterradora explosión hizo que todo el espacio vibrara locamente. El cuerpo de Lin Xiu estaba cubierto de sangre. Maldición y, aunque Lin Xiu resultó gravemente herido en este momento, todavía no murió. ¡Qué fuerza física tan poderosa y, pero es una lástima, pronto será mío! En este momento, una voz familiar apareció de repente en la mente de Lin Xiu. Dios rey Tian Yuan. El poder del alma del rey dios Tian Yuan parecía haber invadido directamente su cuerpo después de la explosión de hace un momento. Lo es. Lin Xiu no mostró el más mínimo pánico en este momento, sino que se burló. ¡Ja ja ja! En su mente, apareció el rostro del rey dios Tian Yuan. Él se reía salvajemente. Tu cuerpo, lo acepto. Tan pronto como terminó de hablar, un grito salió de la cabeza de Lin Xiu. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el momento siguiente, de repente sintió que le quemaban el alma. En el cuerpo de Lin Xiu, estaban esas tenues llamas azules. Mientras quería destrozar el alma de Lin Xiu, esas tenues llamas azules parecieron correr hacia él en un instante. La aterradora llama azul quemó su alma. El dolor que quemaba su alma lo hacía aullar continuamente. La llama del inframundo y en realidad absorbiste la llama del inframundo y, en este momento, la voz del rey dios Tian Yuan continuó saliendo. Lo más aterrador de esta llama del inframundo era que era una llama que podía quemar el alma. Incluso si usas el sistema, morirás quemado. Lin Xiu se dijo a sí mismo en su corazón en este momento. Naturalmente, el rey dios Tian Yuan no podía entender de qué sistema estaba hablando Lin Xiu. En ese momento, se estaba volviendo loco. Claramente sintió que su alma se había quemado rápidamente. Pronto desaparecerá por completo de este mundo. Déjame ir. Déjame ir. Te diré cómo convertirte en un rey dios. En este momento, el rey dios Tian Yuan rugió fuerte. Su alma quería abandonar el cuerpo de Lin Xiu, pero ya era demasiado tarde. Como bloqueada por una barrera invisible, su alma sólo puede permanecer en el cuerpo de Lin Xiu. Llevando el ardor de la llama del inframundo en el cuerpo de Lin Xiu. No es necesario, me convertiré en el rey dios. Lin Xiu estaba lleno de confianza. Porque esto era seguro. En ese momento, la llama del inframundo en el cuerpo comenzó a operar locamente. Pronto, estas llamas del inframundo quemaron el alma del rey dios Tian Yuan aún más rápido. Lin Xiu ignoró directamente los lamentos y gritos del rey dios Tian Yuan. Pronto, cuando el poder de su alma se quemó por completo, un sistema que le indicaba que podía adquirir experiencia surgió de su cabeza. Y en este momento, si miras más de cerca, la barra de progreso de tu experiencia ya está llena. Parece ser una mejora. En este momento, las pupilas de los ojos de Lin Xiu se encogieron ligeramente. Timbre. Felicitaciones al maestro por actualizar con éxito, el nivel actual es 74. Felicitaciones al maestro por obtener la bendición divina. Se han actualizado todas las habilidades y se han eliminado todas las anomalías. En este momento, Lin Xiu podía sentir claramente que todo su cuerpo se sentía extremadamente cómodo. Todas las habilidades del sistema han sido actualizadas. Las secuelas de Fury también desaparecieron. Si hubiera sabido esto antes, habría matado al rey dios Tian Yuan usando las habilidades del sistema directamente en este momento. Pero en este momento, Lin Xiu no pensó demasiado en eso. Después de mirar más de cerca, Lin Xiu pudo ver claramente su panel actual. Nivel. 74. Valor de la experiencia. 0,8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.000 millones. Fuerza. 16,333. Físico. 15,100. Velocidad. 6,350. Puntos potenciales. 6,000. Habilidades. Ojo analítico. Furia. Disfraz. Enguille. Imagen reflejada. Matriz celestial. Restablecer. Poder de las estrellas. Inmortalidad del cuerpo dorado. Invocación exótica. Sacrificio. Mejora de habilidades. Fuente. Control de fuerza. Intención profunda en toda regla. Título. Dios guerrero. Títulos no utilizados. Guebero de rango 1, Guebero de rango 2, Guebero de rango 3, Guebero de rango 4, Guebero de rango 5, Guebero de rango 6, Guebero de rango 7, Guebero de rango 8, Guebero de rango 9, Guebero maestro, Guebero respetado, Guebero de Dios. Acumulación de ira. 0, 100. Con el nivel subido, Lin Xiu obviamente sintió que la fuerza de su cuerpo había aumentado mucho. Además, Lin Xiu se sorprendió aún más gratamente al obtener 6.000 puntos potenciales en esta actualización. Se agregaron 2.000 puntos a la fuerza, 2.000 al físico y 2.000 a la velocidad. Después de que Lin Xiu terminó de distribuir los puntos potenciales, inmediatamente sintió que la fuerza general había aumentado nuevamente. Cómodo. Lin Xiu dejó escapar una bocanada de aire turbio y todo su cuerpo se refrescó. Todavía le falta un nivel. Una vez que vuelva a subir de nivel, probablemente podría convertirse en un rey dios. Pensando en esto, Lin Xiu apretó los puños con un poco de entusiasmo. Miró a su alrededor pero todavía no encontró nada. Sin embargo, la estatua del dios rey Tianyuan tiene muchas grietas, como si estuviera a punto de estallar. Y cuando la estatua se rompió, Lin Xiu sintió débilmente que parecía haber una leve fluctuación de energía saliendo de ella. Adentro parece haber algo. Pensando en esto, Lin Xiu apretó la lanza dorada en su mano y atacó directamente la enorme estatua. ¡Bam bam bam! Cuando la fuerza incomparablemente poderosa de la larga lanza pasó, inmediatamente estallaron fuertes ruidos. Había cada vez más grietas en la estatua y al momento siguiente, estalló directamente. ¡Auge! Cuando la estatua explotó, hubo un sonido enorme y el área circundante también se llenó de humo y polvo. ¡Tostos! El polvo era tan intenso que Lin Xiu no pudo evitar toser un par de veces. Con un movimiento de la lanza en la mano, todo el polvo se dispersó. Mirando más de cerca, parece haber algo en la base de la estatua que emite una luz deslumbrante. Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente. Después de acercarse con la lanza en la mano, las pupilas de sus ojos se encogieron de repente. Porque después de que la estatua fue destruida, había muchos cristales extraños en la base, uniformes de combate y algunos tesoros sin nombre. Maldición y, al mirar esta escena, los ojos de Lin Xiu se abrieron como platos. Esto fue realmente demasiado exagerado, había tantos tesoros. Incluso Lin Xiu, que había visto todo tipo de escenas importantes, no pudo evitar tragar en secreto en este momento. Y las cosas que había dentro, incluso los cristales extraños, eran cristales extraños que contenían una energía extremadamente fuerte. Después de respirar profundamente y calmarse, Lin Xiu volvió a poner todas estas cosas en su espacio de expansión con un pensamiento. Entra rápido. Todo está dentro. Al mismo tiempo, también llegaron algunas voces desde el pasillo. Parece que sin la influencia de esas energías atribuidas, estas personas se apresuraron a entrar muy rápidamente. Tan pronto como entró corriendo, vieron a Lin Xiu parado allí. Los cinco guerreros parecen estar unidos. Miraron a Lin Xiu parado aquí y sus ojos se llenaron de sorpresa. Parece que nunca esperaron que alguien viniera aquí antes que ellos. ¿Quién eres? Uno de los hombres calvos miró a Lin Xiu y frunció el ceño. Lin Xiu los miró y no explicó nada, luego estaba a punto de caminar hacia el pasillo. Ahora la fuerza de Lin Xiu ha mejorado mucho. Fue fácil tratar con esta gente. Cuando su fuerza alcanzó este nivel, Lin Xiu era demasiado vago para seguir luchando contra estas personas. Hermano, mira hacia aquí. El hombre calvo vio que Lin Xiu se atrevía a ignorarlo. Justo cuando intentaba bloquear el camino de Lin Xiu, un guerrero a su lado le quitó la ropa. ¿Qué pasa? Frunció el ceño e inconscientemente miró hacia un lado. Luego vio algunos trajes de batalla en mal estado en el suelo. Además de los uniformes de batalla rotos en el suelo, también había algunos fragmentos de huesos de color verde oscuro. La familia Ma, pertenece a la familia Ma. El calvo lo identificó cuidadosamente y pareció reconocer algo rápidamente. El genio de la familia Ma este año es Mayun. Desde este punto de vista y... Mientras murmuraba para sí mismo, sus ojos de repente miraron hacia el pasillo. Mirando más de cerca, Lin Xiu ya había abandonado el pasaje en este momento. El cuerpo del hombre calvo tembló y había una expresión de miedo en su rostro. No hay duda de que el hombre de ahora parece haber obligado a Mayun a hacerse estallar. No es de extrañar que cuando estaba a punto de entrar, sintiera que el espacio vibraba como si estuviera a punto de colapsar. Hermano, ¿qué debemos hacer ahora? Uno de los guerreros no pudo evitar hablar. Esta puerta superior debe tener las mejores cosas. Realmente no estaban un poco dispuestos a dejar que Lin Xiu se fuera así. Dudo que incluso con la fuerza de cinco de nosotros, no pudiéramos lidiar con él. El calvo tiene conocimiento de sí mismo. Ni siquiera podían lidiar con Mayun, pero este hombre obligó a Mayun a hacerse estallar, por lo que su fuerza debe ser muy fuerte. Si salieron corriendo para bloquear su camino ahora, ¿no es sólo cortejar a la muerte? Pero se llevó tantas cosas y... En ese momento, parecía haber pensado en algo y una expresión siniestra apareció en su rostro. Al mismo tiempo, Lin Xiu ya se había marchado. Tan pronto como salió, antes de que tuviera tiempo de moverse, el cuerpo de Lin Xiu desapareció rápidamente en su lugar. ¡Bum, bum, bum! El espacio justo ahora, en este momento, ya ha comenzado a agrietarse. Los cinco guerreros también corrieron hacia la salida. ¿Dónde está esto? Tan pronto como la figura de Lin Xiu desapareció, se dio cuenta de que su posición actual había cambiado. Bajo sus pies, parecía estar pisando una piedra. Al mirar más de cerca, vio que ahora estaba en un espacio rodeado por varios muros de piedra. Y en los muros de piedra circundantes, había círculos de asientos suspendidos en el aire. Estos asientos no eran grandes, sólo lo suficiente para que se sentara una persona. Parece haber noventa y nueve de ellos en total. ¿Eh? ¿Alguien vino otra vez? En este momento, el dios guerrero que ya había llegado aquí, miró la figura de Lin Xiu y de repente se burló. Lin Xiu también miró a estas personas. Mirando más de cerca, ya había docenas de dioses guerreros aquí. Se quedaron en el medio, mirando todo a su alrededor, pero no hicieron ningún movimiento. Parecía que estaban esperando algo. Lin Xiu también permaneció en silencio en este momento, de pie donde estaba, esperando con ellos. Aunque, al mismo tiempo, Luoyue en el otro lado sostenía una espada larga con alas delgadas y con una espada, dividió el cuerpo de un enorme dragón por la mitad. Aunque la fuerza de este dragón era muy fuerte. Pero era un dragón de hielo. Y el principal atributo de Luoyue era el hielo. Entonces, para Luoyue, aunque fue un poco difícil lidiar con este dragón de hielo, no es demasiado desafiante. Cuando Luoyue decapitó al dragón de hielo, su cuerpo también se derritió rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Y cuando su cuerpo se derritió, pudo sentir claramente que el suelo a su alrededor comenzaba a vibrar. El suelo frente a él estaba agrietado y algo comenzó a sobresalir del suelo. En este momento, Luoyue giró sus ojos hacia el frente y pudo ver claramente que había un grupo de luz blanca como copos de nieve frente a ella. Corazón congelado. Luoyue miró esto con sorpresa en sus ojos. Esta fue una de las mejores cosas para los guerreros que usan el poder del atributo de hielo. Luoyue se limpió la sangre que fluía de la comisura de su boca debido a la batalla de hace un momento y continuó caminando hacia adelante. Caminando frente al corazón congelado, Luoyue vaciló por un momento, luego extendió la mano y tocó el corazón congelado. Tan pronto como sus dedos blancos y delgados tocaron el corazón congelado, pudo sentir claramente que una fuerza extremadamente fría se transmitía desde sus dedos a su cuerpo en un instante. Kala Kala. En este momento, el cuerpo de Luoyue pareció congelarse en un instante. Pero aún así, el poder del corazón congelado parece extenderse lentamente al cuerpo de Luoyue. Parece estar siendo absorbido por Luoyue. Después de algún tiempo, el poder del corazón congelado fue absorbido lentamente y Luoyue, que se había convertido en una escultura de hielo, comenzó a agrietarse. Todo el cuerpo apareció de nuevo en un instante. Es este el poder de Frozenerty. En este momento, Luoyue se miró las manos y murmuró para sí misma. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. En ese momento, con un movimiento de sus manos, los cúbitos de hielo a su alrededor volaron inmediatamente en el aire. Pronto formaron un dragón de hielo gigante. Luoyue sostuvo la espada larga de alas delgadas que acababa de insertarse en el suelo y, al momento siguiente, saltó directamente sobre el cuerpo del dragón de hielo y voló directamente con el dragón de hielo. Uh, maldita sea, finalmente lo mataron. En ese momento, Xiao Quincheng y Yuan Zeng vieron una bestia gigante caer al suelo frente a ellos, jadeando. Desde el momento en que entraron por la primera puerta, se encontraron con poderosas bestias evolucionadas. Pero con su fuerza, fueron asesinados fácilmente. Y obtuve buenos artículos. Continuaron caminando hacia la puerta principal nuevamente. Aunque esta vez fue un poco más difícil, lograron superarlo. A continuación, eligieron directamente la puerta subterránea en la parte trasera. Pero lo que no esperaban en absoluto era que esta vez, la criatura que encontraron simplemente no estuviera en el mismo nivel que la de ahora. Da demasiado miedo. Los dos casi mueren aquí. Continúa, hay demasiadas cosas buenas aquí, debemos buscarlas todas. Después de que Xiao Quincheng descansara un rato, se levantó para luchar. Eh. Yuan Zeng también asintió. Después de entrar tres veces por este tipo de puerta que conduce al subsuelo, las cosas que obtuvieron mejoraron cada vez más, lo que los hizo esperar aún más. Es solo que lo que no esperaban en absoluto era que tan pronto como salieron esta vez, sus cuerpos fueron teletransportados directamente. Esto es y, cuando reaccionaron, se dieron cuenta de que ya estaban en otro espacio. Aquí, ya hay cientos de guerreros divinos parados aquí. Al ver la aparición de estas dos personas, algunos dioses guerreros los miraron. Pero fue solo una mirada y no los miraron fijamente. ¿Están ustedes aquí? Al mismo tiempo, Lin Xiu claramente sintió algo. Mirando hacia atrás, vio a Xiao Quincheng y Yuan Zeng. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ novelas ligeras.